La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 5. Vive según el espíritu. Punto 3. El hombre espiritual y la madurez. Hebreos capítulo 5 versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez espiritual es una cualidad o condición sumamente necesaria para el hombre de Dios y sólo se consigue en un proceso continuo y gradual apegado al Señor. Tampoco es algo que depende necesariamente del tiempo cronológico, sino que la madurez viene de una entrega genuina a Dios, de manera que Cristo viva su vida en nosotros. Cuando vivimos permanentemente en el espíritu, nuestro hombre interior se desarrolla plenamente y se manifiesta en él toda la belleza del carácter de Dios. Entonces, los que se relacionan con nosotros verán en nuestra manera de vivir la piedad y el fruto del espíritu. Por tanto, algo que puede servir de metro para medir ese crecimiento en el espíritu es cuando actuamos con madurez. El Señor desea que cada cristiano alcance madurez, pero sobre todo los que están dedicados a algún tipo de ministerio. ¿Por qué? Porque los ministros somos llamados a enseñar con nuestra vida la piedad. En el aspecto académico, el que ha adquirido un grado superior enseña a los que poseen un nivel inferior. Por ejemplo, el que tiene un doctorado imparte su conocimiento a los que tienen una maestría. Estos últimos enseñan a los que están al nivel de licenciatura y estos a su vez enseñan a los jóvenes que están en la secundaria, intermedia y primaria respectivamente. Lo mismo sucede en lo espiritual. Un ministro debe ser un maestro de piedad y de madurez. Un ministro puede tener un doctorado en divinidad o teología, pero si no ha alcanzado un grado considerable de madurez espiritual, no es apto para comenzar su ministerio. La verdad y la piedad no se enseñan académicamente, sino con la vida. La madurez se adquiere andando con Dios y viviendo en el espíritu. La iglesia está llena de ayos, instructores de niños, pero existen pocos padres espirituales. Abundan los instructores, pero escasean los maestros de piedad. Estos son los que pueden enseñar la verdad con sus vidas. Para usted ser instructor solo necesita haber sido instruido. Todos los que han estudiado en un seminario o instituto son aptos para instruir, pero no necesariamente son idóneos para enseñar. El educador cubano José de la Luz y Caballero dijo, instruir puede cualquiera, educar quien solo sea un evangelio vivo. Lo mismo sucede en el aspecto espiritual. Únicamente el que ha alcanzado un alto grado de madurez está capacitado para enseñar y dirigir a otros. Nota cómo el apóstol Pablo se refiere a la madurez en el siguiente pasaje. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 13. Me es necesario aclarar que, aunque a veces podemos sonar como que menospreciamos la ciencia o los logros del hombre moderno, no es así, porque todas estas cosas tienen reputación en la vida natural y son plausibles. A lo que nos oponemos es a pretender con herramientas humanas alcanzar propósitos de índole espiritual. La fe es una cosa y la razón otra. La gente los ha puesto a pelear, pero la fe no está en competición con la razón. Las cosas humanas las necesitamos para vivir la vida natural, mas la fe la necesitamos para vivir la vida espiritual que es otra clase de vida. El problema es que hoy, aún en la formación de los ministros, el énfasis en todo es lo intelectual, lo mecánico, las herramientas de los humanos, y se descarta la fe y todo lo espiritual. Por eso es que Dios, en la restauración, está volviendo a la iglesia al principio, para que acomodemos lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y para eso se necesita tener la naturaleza de Dios y una mente espiritual tal como lo explica Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pero hemos cometido el error de hacer las cosas espirituales con medios naturales, con filosofías, con intelecto, con ideas humanistas. No podemos predicar con instrumentos humanos porque la predicación no es humana. El predicar no es disertar, como decir un discurso en las Naciones Unidas ni en un foro cualquiera. El hablar en público tiene su arte, su retórica y sus reglas, mas el que predica la palabra de Dios tiene el espíritu, la prudencia, el discernimiento, la sabiduría de lo alto y sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso le es necesaria la madurez espiritual. Podemos afirmar que el hombre espiritual es maduro, pues tiene una naturaleza espiritual que le permite discernir el bien y el mal. Pero cuando un nacido de Dios no puede discernir las cosas que son del espíritu es porque es niño, o sea, anda en la carne, tal como lo describe el apóstol. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como acarnales, como a niños en Cristo. Es decir, un hombre espiritual es el que ha nacido del espíritu y anda en el espíritu. En cambio, el hombre carnal es aquel que también ha nacido del espíritu pero anda en la carne y se ocupa de la carne. Por consiguiente, ha crecido mucho en la carne, pero no ha crecido nada en el espíritu. Se quedó siendo un niño. Y si sigue alimentándose solamente de la carne, andando en la carne y ejercitándose en la carne, continuará siendo niño. Vimos que Adán, que fue creado a la imagen de Dios, cuando pecó se incapacitó para lo espiritual y se metió en el mundo de la carne. Un hombre carnal es igual a un niño. Y esto está en verdad como una fórmula matemática. Hombre carnal igual a niño. Hombre espiritual igual a hombre maduro o perfecto. Tristemente, esto se ha entendido poco y por eso lo único que se le exige a un ministro es conocimiento bíblico y grado teológico. Esto ha traído como resultado que niños enseñen a niños. En muchos lugares, la iglesia está dirigida por personas inmaduras. Esto lo digo con mucho respeto y a la vez con mucha pena. Yo trabajo con pastores y líderes en algunas partes del mundo y veo compañeros que son llamados apóstoles y obispos, pero no tienen la madurez ni siquiera de un discípulo. Me asombran los líderes que dirigen ministerios grandes y parecen niños recién convertidos. Pelean, compiten, manipulan, producen escándalos. No les importa el daño que hagan a la obra de Dios, con tal de ocupar posiciones o proyectarse. Se oponen al propósito de Dios y viven una vida desordenada. He visto más madurez en muchos diáconos y diaconisas de iglesias locales que en estos ministros. La madurez se mide por el grado de sujeción al cual hemos sometido nuestra carne al Espíritu Santo. Una persona puede tener un gran título, apóstol, obispo, presbítero, etc. Una posición eclesiástica, una inigualable unción, ser sorprendentemente carismático, pero si anda en la carne es un inmaduro peligroso. En cambio, aunque un hermano carezca de todo lo mencionado, si vive según el Espíritu es maduro y por consiguiente puede representar a Dios y ser útil a favor de los demás. Salomón dijo, Hay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho. Hoy podemos decir, hay de ti iglesia, cuando tu líder es inmaduro. La madurez espiritual no necesariamente la determina el tiempo o la edad. He visto hermanos que en seis meses en el Señor ha madurado más que otros que tienen años como creyentes. Por tanto, y debido a la importancia que tiene la madurez en la vida cristiana y a la relación que tiene con la vida según el Espíritu, es necesario que dediquemos un segmento de este capítulo para estudiar acerca de ella. Ya hemos dicho que el hombre de Dios debe ser un maestro de piedad, de madurez, porque ha alcanzado más. Es decir, lo que te hace a ti ser un servidor en el reino de Dios no sólo es el llamamiento, sino que estés capacitado para dar, porque al que Dios llama a ese capacita. Es decir, si te mandó a predicar, él pone su palabra en tu boca. Por eso dice la Biblia que él ha hecho a sus ministros llamas de fuego y les ha impartido dones y ministerios. Pero también el Señor les dio el fruto del Espíritu para que crezcan en lo que tiene que ver con el carácter y para poder administrar con madurez todas las cosas que le ha puesto en las manos. El fruto de la madurez en un ministro tiene que ser sobre manera mayor que la de un cristiano común, pues es llamado a ser un modelo de todo lo que Dios ha dado. Por consiguiente, como alguien que ha crecido mucho, puede dar, impartir y enseñar. Este debe ser un cristiano maduro en grado sumo, en todos los aspectos que rigen la madurez. En el ministerio del Espíritu el carácter es muy primordial. Hemos dejado atrás el ministerio eclesiástico tradicional o el religiosamente cultural para someternos voluntariamente al ministerio del Espíritu Santo. Por eso la formación del carácter es más importante que cualquier otro tipo de capacidad, inclusive que el aspecto técnico, que es la parte que más se enfatiza en la formación ministerial. Pero la madurez no es un requisito sólo para los ministros, sino para todos los creyentes nacidos del Espíritu. Por tanto, estudiar algunos aspectos de la madurez es algo muy importante para completar todo lo que hemos expuesto en este libro. Primeramente vamos a la epístola a los hebreos donde el escritor nos enfoca un aspecto fundamental del tema. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 11 versículos 11 al 14. Es decir, según la palabra de Dios, cuando nuestros oídos no están oyendo, ya sea porque no se nos han abierto o porque no poseemos la disposición para oír la palabra, la resistimos, lo sencillo se complica y no lo podemos entender. Jesús dijo que más bienaventurados son que todos los demás aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, entiende a Dios, porque el deseo y el anhelo, su demanda y avidez son tan fuertes que lo empujan a oír y a buscar lo que es de Dios. Pero cuando no hemos crecido en el andar según el espíritu, nuestros oídos se vuelven lentos y el entender la palabra se hace difícil. Eso nos explica el problema que tiene Dios con gran parte de la iglesia en la actualidad. La vida cristiana para muchos es tediosa y abrumadora, lenta y obstruida, y hasta se neutralizan debido a que se han hecho tardos para oír. El apóstol ha explicado el porqué de esta imposibilidad. Él dijo que hay mucho que decir y difícil de explicar, no porque esté velado, pues los misterios del reino ya han sido revelados, sino por la incapacidad de entender, aunque los oídos nos fueron abiertos por el Espíritu Santo desde que creímos. El que nace de nuevo tiene oídos para oír, tiene ojos para ver y corazón para entender, pero cuando no andamos en el espíritu sino en la carne, entonces nuestros sentidos se embotan, los ojos se ciegan, nuestros oídos se obstruyen y lo que es fácil de percibir se hace difícil de comprender. Observa qué pasa cuando viene la iluminación del espíritu a tu vida, en un momento dado y se te abre el entendimiento a la palabra o a los misterios del reino, o a cualquier cosa en tu vida que Dios te quiera mostrar en su buena voluntad. Cuando esto ocurre, notas que se te abre el entendimiento, que la pieza del rompecabezas toma su lugar y sientes un gozo como si una luz te iluminara desde dentro. Esto es porque el soplo del espíritu te ha hecho entender, pero cuando sucede lo contrario y lees y relees pero no entiendes, es porque tus sentidos no están en Dios sino en la carne y se obstruyen. Entonces, aunque haya mucho que decir, es difícil de explicar porque los oídos están cerrados y no hay receptividad. El apóstol le atribuye esta dificultad a la inmadurez. Él dijo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quiénes necesitan de la leche? Los niños, los recién nacidos. Los adultos son los que buscan para comer el alimento sólido y nutritivo, no importándoles el aspecto ni el sabor. Vemos que en sus primeros años a los niños les es primordial la leche más que cualquier otra cosa. Y luego, cuando los movemos a otros tipos de alimentos, tienen que tener un sabor dulce o un aspecto colorido para que éstos los vean atractivos y los quieran comer. Esta descripción es propia de un infante, pero un adulto que tenga esta actitud para poder comer no ha madurado en su paladar ni en su conciencia alimenticia. Por tanto, es muy posible que su estado de salud sea anémico y debilucho. Y así como hay niños que tienen problemas de aprendizaje y se atrasan en la escuela, lo que les afecta en su desarrollo social, emocional y todo lo que implica lo natural, así sucede también en lo espiritual cuando nuestros sentidos no se ejercitan en la verdad. Según el apóstol Pablo, una persona es niña espiritual cuando anda en la carne. Esta ha nacido de nuevo, pero se ocupa en las cosas de la carne y se desentiende o descuida las cosas que son del espíritu. Esto es una revelación sencilla de la palabra, pero tiene una gran trascendencia en lo espiritual. No es suficiente haber nacido de nuevo. Hay que andar en el espíritu, pues si no andamos en el espíritu no crecemos, y si no crecemos no maduramos, y cuando no maduramos nos atrofiamos, y en consecuencia nos hacemos tardos, inoperantes e ineficaces. ¿Cómo entender las cosas del espíritu si no andamos en el espíritu? Hay que entender para poder discernir y caminar en la verdad. ¿Cómo ser hombres piadosos si desconocemos la piedad? La palabra nos exhorta a ejercitarnos para la piedad. La palabra nos exhorta a ejercitarnos para la piedad en vez de ejercitarnos para tonificar nuestro cuerpo físico. El ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad, dice Pablo, para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y la venidera. El ejercicio corporal solo tonifica tus músculos, pero la piedad te fortifica el espíritu. El que se ejercita en la piedad crece espiritualmente, así como el que se ejercita físicamente le crece en los músculos. Cuando eres una persona devota, le dedicas mucho tiempo al espíritu en tu devoción personal, te involucras en toda actividad espiritual y te expones a ser bendecido espiritualmente porque estás alimentando tu espíritu. Tu hombre nuevo está creciendo, se está ejercitando en las cosas de Dios. Por tanto, te vuelves más receptivo y comienzas a crecer en lo espiritual y te preocuparás por tu cuerpo físico, pero en el equilibrio de tu espíritu. Es muy difícil para una persona que esté envuelta en los asuntos del mundo, poder fluir en las cosas del espíritu. Se les hace pesado y cuesta arriba. Cuando perdemos la comunión con el Señor y no acudimos al lugar secreto, aún el hacer una breve oración nos resulta sumamente tedioso, pues aunque el espíritu está presto para las cosas de Dios, la carne es débil. No obstante, hay ciertas armas espirituales que nos permiten fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, aún cuando nuestro cuerpo carnal esté débil y se resista a ello. Uno de estos recursos es el don de lenguas. Aunque aquellos que hemos recibido ese precioso don todavía no hemos entendido lo que son las lenguas del espíritu. Solo hablamos lenguas en un momento dado, pero tenemos que entender el hablar en lenguas que es el lenguaje del hombre nuevo hablando en espíritu a Dios. Es tu lenguaje espiritual. Aunque tú solamente repitas unas cuantas palabras y pienses que dices siempre lo mismo, te diré que no siempre es lo mismo. En lenguas espirituales, con cinco palabras, tú puedes expresar más que el contenido de un diccionario completo, de un lenguaje humano en cuanto al sentido se refiere. Pero cuando nos ejercitamos en la oración y oramos en lenguas a Dios, experimentamos un crecimiento especial en el espíritu. Sabemos que muchos no fluyen en este don por prejuicios y barreras mentales, pero creo que todos los que hemos nacido del espíritu hemos sido dotados de este lenguaje, aunque no lo usemos. Cuando yo comencé la vida del espíritu, algunas veces no podía orar, y había una pesadez en mí, porque las ocupaciones me turbaban y mis pensamientos volaban hacia los asuntos que tenían que resolver. Cuando yo comencé la vida del espíritu, algunas veces no podía orar, y había una pesadez en mí, porque las ocupaciones me turbaban y mis pensamientos volaban hacia los asuntos que tenía que resolver. Hasta que uno de esos días abrí mi corazón a Dios y le expresé cómo me sentía. Y el Señor me dijo, hijo, estás afanado y es natural que tus pensamientos vayan a aquello en que estás envuelto, entre tantas ocupaciones y actividades. Sé que anhelas la comunión, pero la mente se turba con facilidad porque es mecánica. Mas yo te he enseñado la vida del espíritu y te he dado dones. Habla en lenguas y notarás la diferencia. Escuché el consejo y empecé a hablar en lenguas cuando me era difícil concentrarme en la oración. Al principio me decaía, pero sentía su voz en mi interior que me decía, sigue, sigue adelante. Yo escuchaba que estaba repitiendo lo mismo, pero el Señor me decía, no lo juzgues por la mente ni por los sentidos. Esto es algo espiritual. Seguía y seguía y de momento me empecé a dar cuenta que me estaba adentrando en la dimensión del espíritu y ya la perturbación se había ido. Entonces entendí que ejercitando las lenguas yo ejercito mi espíritu. Echale mano a ese axioma espiritual, porque nosotros perecemos, porque somos tardos para entender y no practicamos lo que oímos de Dios. Amado, lo de Dios no es una teoría. Cuando Dios nos dice algo es verdad. Créele a Dios. El que habla muchas lenguas habla mucho en espíritu a Dios. Por tanto, prefiero hablarle a Dios en espíritu y no con entendimiento. En lenguas, aunque yo no entienda nada, estoy diciendo más porque el lenguaje del espíritu es ilimitado y además mi espíritu está siendo edificado. Es posible que en el momento la mente quede sin fruto, pero en la ejercitación del espíritu te darás cuenta que en un momento viene a tu mente la palabra iluminada con revelación, con sabiduría, con aplicación y con todos los matices que tiene una palabra ungida. Y te preguntas, ¿de dónde salió esto? Eso salió y viene del Espíritu Santo como consecuencia de tu ejercitación en el espíritu. Pablo aconsejó a la iglesia, no impidáis el hablar en lenguas. Así que no subestimes el hablar en lenguas ni lo veas como un lengüeteo o un parloteo. Discierne que las lenguas no son para andarlas exhibiendo públicamente o para interrumpir en medio de las reuniones, pero es un don muy especial para tu devoción personal. Las lenguas se hablan públicamente sólo cuando Dios quiere dar un mensaje profético a la iglesia y en ese caso Él también da la interpretación. Así que las lenguas son para tu edificación personal, para ejercitar y edificar tu espíritu. La persona que acostumbra a hablar muchas lenguas en su casa se da cuenta de que su espíritu está siendo dinamizado y hay una explosión en su hombre interior. Para crecer en lo espiritual debemos ejercitar la comunión con Dios y la intimidad con Él. Tenemos que exponernos a todo lo que es espiritual oyendo la palabra, estudiándola en lo personal, orando con Dios, orando con los hermanos en la intercesión. Todo tipo de actividad espiritual que es constante te ayuda a crecer. Si creces en el espíritu tendrás más deseo de Dios, porque el espíritu te lleva a Dios. El que se ocupa de lo espiritual crece en lo espiritual. Entonces, cuando viene la tentación, el impedimento o la adversidad, tendrás la fuerza y la autoridad ungida para decirle al diablo no, y a las tinieblas y a las circunstancias no, y a la carne no, porque estás ejercitado. Y a cosas tales como la envidia, el celo, la competencia, lo que Pablo llama niñez espiritual, podrás decirles, no, eso no es de Dios. Y resistirás todo pensamiento de la carne, porque estás fortalecido en tu hombre espiritual para rechazar lo malo. Y esa fuerza proviene del Espíritu Santo obrando en el nuevo hombre, en la naturaleza incorruptible que está en ti. Esto te puede parecer un ABC, pero es fundamental para alcanzar la madurez espiritual. La madurez no comienza allá arriba, comienza aquí abajo, y por eso es elemental. Un niño no nace grande, sino que después que nace comienza a crecer. Primero se le mide en pulgadas, y luego en pies. Va de lo menor a lo mayor, de lo pequeño a lo grande. Ejercitar la comunión es abrir las avenidas del Espíritu para oír la palabra, para hablar con Dios y que Él nos hable. Es necesario tomar los cuatro carriles del Espíritu. Estos son, primero, leer la palabra para conocerlo. Segundo, orar para hablar con Él y que Él nos hable. Tercero, congregarse para participar en la reunión con los que, como nosotros, han sido llamados. Y cuarto, testificar para hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Otra cosa que hace crecer en el Espíritu es cuando somos fieles en lo poco. Eso significa que si yo oigo o leo un breve versículo y el Espíritu me ministra con una palabra, inmediatamente recibo esto como palabra de Dios y salgo a vivirla en temor y reverencia. Ser fiel es vivir la palabra, aunque sea simple y sencilla. Y si mañana viene otra palabra, le pongo interés para obedecerla. Y al otro día viene otra y la obedezco de la misma manera. Y todo lo que Dios me dice lo pongo por obra. Yo comienzo a ejercitarme en el oír y en el hacer, pues oír es obedecer. Déjame decirte, amado, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el verbo oír es sinónimo de obedecer. La connotación que tiene la palabra oír tanto en hebreo como en griego es obedecer. Y dice, oyó, por tanto tomó acción, inclusive refiriéndose a Dios. Y Jehová oyó la voz de Elías. Quiere decir que Jehová oyó su oración para contestarla. Y si todos los días te dispones a oír sermones y adquieres muchas administraciones en sus diferentes formatos, y no te pierdes los jubileos y te gozas en los cultos y dices, gloria a Dios, qué lindo. Pero no haces nada de lo que se te exhorta en la palabra, te conviertes en un espectador espiritual, porque solamente estás mirando expectante. Únicamente se crece en la palabra viviéndola. Por eso dice en Hebreos capítulo 5 versículo 11 que algunos se volvieron tardos porque la palabra les pasó por encima. Conozco algunos tipos de creyentes que se emocionan por dos días y al tercer día olvidan todo. Por eso hay muchos que debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, necesitan constantemente ser enseñados. Pues espera que luego de tanto tiempo escuchando, tanto tiempo en el Señor ya debieran ser ejemplos y no lo son. Es como cuando te encuentras con un compañero de la escuela y ya tú estás en la universidad y él está todavía en la primaria. Tiene 15 años en la escuela repitiendo vez tras vez el mismo grado. No puede ser. Pues fíjate que eso también ocurre espiritualmente. No nos perdemos ninguna actividad de la iglesia, leemos libros y oímos sermones, pero ningún mensaje aplicamos a nuestra vida. Algunos dicen, déjame llevarle este vídeo a mi hermano, que mucho lo necesita, a ver si cambia. Pero el espíritu de la palabra a quien confronta es a ti, pues siempre hay algo que necesitamos aprender para hacer. Si no sigues la palabra y no te dispones para la palabra, ¿cómo crecerás en la obediencia? La obediencia se aprende obedeciendo. Nota que en todo lo que te dedicas en la vida natural, recibes capacitación y destreza. Si te pasas horas oyendo el idioma francés, tarde o temprano aprenderás francés. Si tecleas constantemente en la computadora, aunque no sepas mucha mecanografía, vas a aprender a hacer algún documento porque te has dedicado a eso. Si estás aprendiendo natación y pasas el día entero en el agua, te harás un experto nadador y no importa dónde te lances, ya sea en el río, en el mar o en la piscina, te harás un experto nadador y no importa dónde te lances, ya sea en el río, en el mar o en la piscina, nadarás igual que un pez. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. En lo que me ejercito, en eso crezco. Si me paralizo, no crezco y en vez de ser maestro por los tantos años que tengo en eso, siempre soy alumno, un estudiante, un discípulo y Dios no quiere eso para nosotros. El escritor de la epístola a los hebreos les dijo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, en vez de enseñar a otros, tiene necesidad de que se les repita y se les diga y se les vuelva a decir las primeras palabras. Y no menospreciamos los primeros rudimentos, pero son el inicio de la verdad de Dios. Y si por el tiempo ya no somos principiantes, entonces nos es imperioso movernos a otros asuntos de la vocación a la que hemos sido llamados. En la vida natural, muchas instituciones se acostumbran a entrenar el personal que desempeñara algún oficio. Pero si al concluir las semanas de entrenamiento la persona no muestra cierta habilidad de lo enseñado, queda automáticamente descalificado para la posición. Dios no descalifica a nadie por ineptitud, pero hay una urgencia del espíritu de que usemos aquello con lo que hemos sido dotados. El Señor no le pide al león que vuele, pero sí se lo exige al águila. Él demanda de nosotros en el área donde nos ha dado dones y capacidades. El Señor quiere revelarnos, pero hemos llegado a ser tales, como dice el apóstol, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imaginemos ver a uno de nuestros hermanos de esos grandotes, más o menos de dos metros de altura, y hasta con barba, pegado literalmente al seno materno. ¿Te imaginas cómo luciría un hombre de esa estatura pegado al pecho flácido de su mamá? Te reirías mucho, ¿verdad? Ella no podría sostenerlo ni en las piernas. Ahora pídele a Dios que te abra los ojos para ver en el espíritu lo que significa que hombres viejos en la fe sean lactantes, a los que haya que repetirles constantemente, hermano, hay que amar al prójimo. Hermana, esas cosas no edifican. Hermanos, su salvación está segura en Cristo. Hermano, en la iglesia lo más importante es Dios. Hermana, no sirva a Dios al ojo, etc. Eso es motivo de tristeza. Cosas que debieron ser superadas todavía haya necesidad de ser recordadas. Mas el que se ejercita en lo espiritual, crece en lo espiritual. Su vida se llena de gracia y bendiciones porque sigue recibiendo más. Y no es tanto que Dios le bendice, sino que eso es una ley espiritual en la cual ya Dios no tiene que intervenir directamente. Él no dice, al que obedece le voy a dar más porque está siendo obediente. No, ni está metido en el sol para que brille, sino que le dio un mandamiento. Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y fue así. Esa estrella está compuesta de gases que hacen ese trabajo. Por tanto, Dios no necesita intervenir constantemente, sino que hay una ley divina que rige el universo. Así conocemos también leyes espirituales como la siembra y la cosecha. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La Biblia dice que el que siembra en abundancia, cosecha en abundancia. Hay quienes dan gozosamente y en abundancia. Pero hay quienes no dan porque piensan que les va a faltar. El que da con gozo, aunque no tenga en abundancia, vive como si lo poseyera todo. Pero el tacaño que está rodeado de bienes siempre vive en miseria. Y aún teniendo mucho, es como si no tuviera nada, porque no disfruta de nada. El que disfruta mucho no es el que posee mucho. ¿Cuántos hay que son ricos y no se pueden comer una pizza o un bocadillo porque están enfermos del estómago, tienen úlceras o andan con las carteras atestadas de pastillas? Nada disfrutan y todo les cae mal. El asunto no es tener mucho, es disfrutar más. Así como son las leyes naturales, son las leyes espirituales. Es mejor dar que recibir. Y ese es el gozo que Dios te da. Pero eso hay que enseñarlo, no tanto con palabras, sino con nuestra propia vida. Si somos generosos y dadivosos, seremos más felices y tendremos mucha prosperidad, porque es una ley espiritual que el que da, recibe y el que siembra con gozo, con gozo también segará. Dios no tiene necesariamente que intervenir para bendecirnos o recompensarnos cada vez que compartimos con los demás, sino que opera la ley espiritual establecida. El que siembra generosamente, generosamente también segará. A medida que vamos creciendo en madurez, vamos desarrollando aquello que necesitamos en esa etapa. Fíjate que un niño no nace con dientes. Y si ha nacido con dientes es un fenómeno, no es algo usual. Al niño le salen los dientes a medida que se desarrolla, y después inclusive los cambia. Por eso a los primeros dientecitos se les llaman dientes de leche. ¿Por qué nacen sin dientes? Porque los dientes son una herramienta que no necesita un recién nacido, pues la leche no se mastica, y al contrario, estos podrían ser peligrosos tanto para el lactante como para la madre. Un bebé con dientes podría arrancarse un dedo de un mordisco o lastimar el seno de la madre, porque el niño trae desde el vientre de su madre un reflejo condicionado de succión natural para su subsistencia. Su única necesidad es la leche, y este reflejo le permite chupar la leche materna imprescindible para el desarrollo físico de ciertos órganos vitales que todavía no están maduros, así como también para su desarrollo emocional relación madre-hijo. Es decir, para un bebé en sus primeros meses de vida la leche es vital. Luego, cuando comienzan a salirle los dientes, es una señal de que pueden comer alimentos sólidos, pues su mismo cuerpo necesita más nutrientes para alcanzar otras etapas de desarrollo. Por tanto, los dientes nacen como consecuencia del desarrollo físico del niño y su madurez en esa etapa de su crecimiento. Ya cuando a los niños empiezan a salirle sus primeros dientecitos, entonces se les introduce alimentos de otras texturas como purés, pues tienen que aprender a comer con la cuchara y tragar algo más espeso. Pasada esa etapa, y cuando al niño ya le han salido dientes, tanto arriba como abajo, se le van dando trocitos de carne suavecitos, arroz bien mojadito con crema de habichuela para que no sea tragante, y alimentos más sólidos y con diferentes sabores. Todo con mucho cuidado, un alimento a la vez, para detectar rápidamente cuál le produjo al infante alguna reacción alérgica. Y cuando le salen más dientes, ¿cómo muerden los muchachos? Ya están listos para comer alimentos más fuertes y para establecerles en una dieta balanceada que contribuya un desarrollo saludable. Aplicando esto a nuestro tema en cuestión, vemos que la misma naturaleza nos enseña lo espiritual. Si Dios te engendró y te hizo nacer, también te dará todas las cosas que necesites en su momento en tu desarrollo espiritual. Cuando naciste de nuevo la leche espiritual para ti, era una necesidad. Naciste ya con el reflejo condicionado de succión para que se desarrollaran en ti todos aquellos órganos que todavía no estaban maduros, el fruto del espíritu, la devoción, el carácter, etc. Entonces, con tu encía espiritual, te nutrías de los purecitos bíblicos y tus platos favoritos eran la salvación, el amor de Dios, la vida de Jesús, etc. Pero pasó el tiempo y te salieron los dientes para que pudieras triturar otras revelaciones. ¿Seguirás bebiendo leche? ¿Continuarás nutriéndote con la comida de niños? ¿No echarás mano de los víveres y las piandas que ahora necesita tu cuerpo para poder resistir? La leche era imprescindible en la primera etapa de tu vida. Pero ahora que ya tu cuerpo se ha desarrollado, ésta no te da suficientemente todos los nutrientes que necesitas. Persistir en depender solo de ella para tu alimentación podría acarrearte una anemia o alguna otra enfermedad por deficiencia o carencia de otros nutrientes necesarios. No es sabio actuar de esta manera. La Biblia dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, de forma general, sea un pastor o una oveja. He visto muchos ministros todo el tiempo con el biberón en la boca, siempre con los mismos sermoncitos y la congregación no crece, pues ningún pueblo crece más que sus dirigentes. La unción viene por la cabeza, nunca de los pies hacia arriba. Si el ministro no crece, la congregación no crece. Es una ley espiritual. Dios nunca bendijo a Israel sin bendecir al líder. Cuando el líder se unía con Dios, el pueblo se unía con Dios. Cuando el líder se decidía por Dios, el pueblo se decidía por Dios. Pero cuando el líder se descarriaba, el pueblo también se descarriaba. Esa es la importancia de que vivamos según el Espíritu para que seamos ministros maduros e impartamos madurez. Hay hermanos que se han ido de vacaciones y no encuentran iglesias en aquellos lugares donde asistir, porque las que visitan no tienen el alimento que necesitan. Entran y salen hambrientos. Pero veo que la gracia de Dios ya se derramó. Y si las iglesias no tienen palabra y están en lo mismo, es porque no han seguido el Evangelio. Ellos se han enfrascado en la repetición de dogmas, en la promoción de sus organizaciones, en el logro de metas y objetivos personales, en los títulos del hermanito, pero no están tan interesados en los caminos de Dios ni en su propósito. Pero tú no has aprendido así de Cristo. Alguien dijo que no hay tarea más difícil que predicar, porque tienes que resucitar los muertos en una hora. Si Dios te da a ti el púlpito por una hora, no te pongas a hablar de lo que no conviene, a promover o a entretener. El púlpito no es para divertir ni para exhibir intelecto. Ese es el momento de la palabra de Dios, para darle vida a los muertos y alimento a los vivos, para que crezcan. Y no lo digo enojado, sino convencido en Dios. No obstante, debemos ser cuidadosos, pues el que está recibiendo constantemente leche participa de ella, y el día que le dan viandas le desagrada y no le aprovecha. Este no puede masticar lo sólido ni lo puede ingerir, y por eso hay que ser cuidadosos de lo que se predica y a quién. Es como mandarle una inundación a una gente que nunca ha visto agua, como el diluvio para los antidiluvianos. En un lugar que nunca había llovido y llovió por 40 días sin detenerse produjo destrucción y muerte. La lluvia es buena, pero cuando cae a su medida, en el terreno que la espera para hacer crecer la semilla. Pero fuera de medida se lleva a su paso las casas, la gente mata a los animales, tumba los árboles, destruye cosechas, etc. Por eso debemos cuestionarnos al hablar. Señor, ¿me estás guiando el celo o la prudencia? ¿Eres tú, Padre, el que estás hablando en este momento? ¿Estarán listos mis hermanos para esta palabra? Todo lo que hacemos debe ser pesado en la balanza de la edificación y debe ser medido con la barra del aprovechamiento. Jesús dijo, Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y todas esas cosas fueron las que vinieron después de la venida del Espíritu Santo. La iglesia entendió muchas cosas. Imagínate que Jesús les hubiera hablado claramente a los judíos de la salvación de los gentiles. ¿No tuvo que subir a Pedro en una azotea, siendo su discípulo y alguien que había estado con él, y mandarle tres veces a que matase y comiera cosas a las cuales no estaba acostumbrado, para que éste entendiera que Dios tiene un pueblo entre los gentiles? A Pablo tuvo que tumbarlo del caballo, cegarlo, y después de todo eso lo subió al tercer cielo para que escribiera todas esas epístolas, las cuales contienen cosas que todavía no se pueden entender. Pero si Jesús las hubiese hablado en su tiempo, hubiera creado confusión. Por eso dijo no, y esperó hasta que estuviesen listos y viniese el momento en donde el Espíritu Santo de verdad les guiaría a ellos a toda la verdad. Muchos proclaman constantemente los pilares del Evangelio, y dicen, Cristo sana y salva, y repiten, Cristo sana y salva, pero no podemos estar veinte años escuchando lo mismo. Personalmente sé que Cristo me salvó y me sanó, y lo testifico, pero ahora dame viandas. Tengo que crecer en ese Cristo que salva y que intercede, en ese Cristo que me justificó. Quiero crecer en ese Cristo en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Crecer en ese Cristo en el cual está toda la plenitud y en el que Dios ha reunido todas las cosas. Mira que me salieron los dientes, los mudé y tengo otros nuevos. Ya se cumplió el tiempo de formación y desarrollo de mis dientes, ahora dame esa dieta divina que mi Padre preparó de antemano para que me sostenga en esta etapa de mi vida. Un vaso de leche de vez en cuando no cae mal, pero necesito los nutrientes necesarios diariamente para satisfacer las demandas de mi cuerpo. No puedo seguir bebiendo leche, pues temo que se me cierre el estómago y me incapacite para el alimento sólido que necesito. El bebé succiona aún en el vientre de la madre. El médico generalmente le hace una prueba y antes de nacer le llaman el reflejo de succión, tocando con el dedo su boca para saber si el niño reacciona positivamente al estímulo externo, succionando y así saber si puede sobrevivir afuera. Por eso cuando la madre le pone el pezón en la boca, inmediatamente puede el lactante chupar la leche materna. A medida que va creciendo, llegará el momento en que no tan solo chupará, sino que podrá comer el alimento sólido a su tiempo. Inclusive, si se le diera algún alimento que no sea líquido antes de tiempo, la criatura puede que lo tome como si fuera bebida y se puede hasta ahogar. Pero cuando un niño crece ya está listo para ingerir otros alimentos, por lo que el alimentarlo solo con leche atrofiaría otras áreas en su desarrollo. Hay niños que grandes todavía usan el biberón y sus dientes inclusive han enfermado. Y lo peor es que el que se acostumbra a la leche se incapacita para el alimento sólido. A veces ocurre cuando una persona tiene anemia y le dan un plato de caldo con muchos nutrientes, se marea o se desmaya. Es que su sistema estaba tan carente que cuando se le suministró el alimento el cuerpo no resistió. Aunque lo necesita, no se le puede suministrar de un tirón porque puede hacerle más mal que bien. Aplicándolo a lo espiritual, algunos dirán, hay que decirlo, pero yo digo no. Si no estás listo, no se lo digas, porque no lo vas a edificar. Puede que te vaya satisfecho por lo impresionante de tu exposición y lo profundo de tu mensaje, pero ¿de qué sirvió si le hizo daño? Alguna gente queda mareada al oír ciertas palabras y otras se confunden y dicen, ¿qué raro piensa ese hermano? ¿Será una secta a la iglesia donde se congrega? Pues yo nunca he escuchado una cosa semejante. Inclusive para ellos la prédica no puede durar más de media hora porque después de los 45 minutos la mente no percibe nada. Estos hermanos se desesperan por estar sentados más de una hora escuchando la palabra. Claro, es por estar escuchando cosas espirituales en la carne, las cuales se han de discernir espiritualmente. En cambio, te aseguro que a dichos hermanos en un juego de fútbol no les ocurriría lo mismo. Cuando un juego dura dos o tres horas, ellos dicen desencantados, ¡qué chasco! Es una pena que se haya terminado tan rápido. Es decir, todo depende de si estamos listos y ejercitados para recibir el alimento espiritual o sólido. El apóstol dijo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el esternimiento del bien y del mal. Cuando los órganos están listos y ejercitados, se asimila bien el alimento sólido, porque llegó el tiempo para ello y les han sido suministrados. A estos cristianos les pasan cinco horas y cuando terminan que salen de la iglesia dicen, ¿qué? ¿Ya pasaron cinco horas? Pero no me di ni cuenta. Por mí me quedaría un par de horas más. ¡Qué gusto es estar en su presencia! Estos ya no son niños, pues están en otra etapa de su crecimiento. Pasemos a la otra etapa y superémonos en el crecimiento que da Dios. Cuando el Señor me reveló la vida según el Espíritu, yo venía de un ambiente donde ya estaba un tanto crecido. Bueno, era un tuerto en el mundo de los ciegos. O sea, veía más, pero todavía mi vista era nublada. Y tenía cierta experiencia con el Espíritu, pero nunca al nivel que ahora estoy. Entonces pensaba que ya estaba en otro mundo hasta que fui bautizado con el Espíritu Santo. A pesar de que Dios me había liberado de tantas reglas religiosas, me daba cuenta que había personas que comenzaban en el mover del Espíritu y se adelantaban, y yo cuestionaba a Dios al respecto y Él me decía, hijo, entiende que estos tenían su Espíritu como un solar desocupado, por lo que solo tuve que limpiar y empezar a construir, pero tú no. Tú has tenido que derrumbar el edificio religioso de formas, constituciones y manuales. Has tenido que sacar todos esos escombros y entonces empezar a construir en mí. Mira tu mente cómo se debatió en una tremenda incredulidad. Y recordé mi bautismo con el Espíritu Santo y cómo duré un largo tiempo discutiendo con las personas que me estaban bendiciendo. Yo pensaba que ellos estaban equivocados y rechazaba el don de lenguas, pero al mismo tiempo quería al Espíritu Santo. Era una tremenda contradicción, la cual me incapacitaba para la vida del Espíritu. Mas el Señor me dijo que dejara los temores religiosos. Esas cosas de si me ven o no me ven, que digan o no digan, así como también que no recibe las cosas que dicen los religiosos para atemorizarme tales como... Ten cuidado que eso de las lenguas es malo. No leas la Biblia que te puedes volver loco. Cuida de hablar en lenguas. Va y el demonio se te mete, etc. Pero qué demonio ni demonio. Donde está el Espíritu Santo hay libertad, no demonios. Dios es santo. Dice la palabra que si tú le pides pan, no te dará una piedra. Y si le pides pescado, no te dará una serpiente. Créele a Dios. Cuando yo le dije a Dios, Señor, aquí está tu siervo, haz conmigo lo que quieras. Yo te creo a ti, expongo a ti, me entrego a ti. Entonces comencé a ser dinamitado por el Espíritu y a crecer y a madurar. Cuando hay carnalidad, temores, ansiedad, dogmas religiosos, estereotipos y paradigmas humanos y cosas que nos han enseñado los hombres, nuestra mente se bloquea y no podemos crecer. Dios nos ha libertado del pecado y de la religión con todas sus apariencias y formas. Ahora no nos importa que nos digan locos, dementes, ignorantes y se ríen de nosotros, pues no estamos para complacer a los hombres, sino para servir al Dios vivo y verdadero. No tengas miedo. Vive siempre en la prudencia del Espíritu, porque lo fatuo de Dios es más sabio que los hombres. Quitemos todo impedimento y todos esos bloqueos que tenemos en la mente, llámese como se llame. A veces nos hemos formado intelectualmente y comenzamos a razonar lo del Espíritu y a aplicar nuestros razonamientos a las cosas espirituales. Entonces nos encontramos estimando lo espiritual como una ridiculez y lo rechazamos. Mas yo te digo, amado, deja esa forma de pensar y dedícate a Dios. Entrégate a Él. Lánzate en los brazos del Señor y deja que su Espíritu Santo haga lo que quiera. Si el soplo te tumba, deja lo que te tumbe. Si te vuela, deja lo que te vuele. Si te despeina, deja que lo haga. Y no solamente hablo físicamente, hablo en el Espíritu. Quita los obstáculos. Ejercítate en lo que es espiritual, en la obediencia, en la devoción, en la intercesión, en la adoración, en la relación. Exponte. Veo que la mujer sirofenicia se metió en el camino y Jesús se desviaba y ella volvía otra vez y se le metía en el camino. Y Jesús se le iba y ella le alcanzaba. Esa es la actitud del que busca a Dios. Ponte en el camino tú también. Si los hermanos están en vigilia, no te quedes durmiendo o viendo televisión. Entra. Ponte en la vía por donde pasa el Señor para que te bendiga. Los hermanos están orando y tu mente está ocupada en otras cosas. No lo permitas. Somete tu carne al Espíritu. ¿Por qué pecó David? Porque cuando los reyes salían a la guerra, él estaba en el techo paseándose en el terrado. Y vio a Betsabé, mujer hermosa, bañándose en aquel lugar. ¿Y cuál fue el resultado? Tomó a esa mujer que era casada para sí, aprovechando que su marido estaba peleando en la guerra. Luego que la mujer quedó encinta, trató de emborrachar al esposo para tapar su pecado al que finalmente mandó a matar, añadiendo un pecado tras otro. No des ocasión a la carne. Ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. Sigue añadiendo a la fe virtud, a la virtud templanza, a la templanza dominio propio, al dominio propio amor fraternal, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Ejercítate para la piedad, pues el que mantiene firme la profesión de fe tiene puerta ancha en el reino de Dios. Dedícate, expón tu espíritu, tu naturaleza, y crece en ella. Sumérgete en el río del espíritu. Piensa en las cosas del espíritu. Recuerda la expresión santa. Por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usas los sentidos, estos se ejercitan. Hay que ejercitar la mente y el espíritu en las cosas del espíritu, pero si no te dispones para lo espiritual, seguirás siendo un niño todo el tiempo. La madurez se alcanza ejercitando los sentidos espirituales y viviendo plenamente las etapas de crecimiento que da Dios. Fíjate, si el niño no asiste a la escuela y sus padres no se dedican a instruirlo en leer y escribir, será un analfabeto. Y si al llegar a la edad adulta éste se dispone, logrará aprender con dificultad, y sus niveles no se diferenciarán de los de un niño de primero o segundo grado. Hay quienes lo han logrado, inclusive el hacerse profesional. Doy gloria a Dios por ellos, pero en general veo que un niño, por ejemplo, puede aprender varios idiomas a la vez. Sin embargo, para un adulto aprender un nuevo idioma se le hace lento y dificultoso. Cada cosa tiene su tiempo. Hay personas que cuando deberían estar corriendo estaban gateando, y cuando logran caminar quieren correr y hasta volar. Es bueno que hayan rebasado las primeras etapas, pero ahora tienen que ir al ritmo, al tiempo requerido. No es querer ser un superdotado en el espíritu ni tampoco un retrasado espiritual, sino ir al paso de Dios. Por tanto, dice el apóstol, dejando ya. Y de esa manera enfatiza lo que dije anteriormente que para alcanzar madurez y poder alimentarme con alimento sólido es necesario ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Al final de cuenta, a eso nos lleva a lo espiritual, apartarme del mal y a vivir el bien, dejar lo de la carne y vivir en el espíritu. Entonces, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Perfección es lo mismo que madurez. Es haber llegado al final de nuestro crecimiento. Es estar completo. Es como una fruta que pasa por todas las etapas de su crecimiento y luego se madura y está lista para ser servida como alimento. Ahora la fruta ya es útil para bendecir a los hombres. Sirve para el propósito por el cual fue creada. Una fruta que no ha madurado no está lista para comer. Por tanto, es útil para muy poco o para casi nada. Lo mismo sucede espiritualmente con nosotros. Solo cuando estamos maduros podemos edificar, ser efectivos o vivir como es digno del propósito al cual hemos sido llamados. Cuando hemos llegado a la madurez, somos aptos para representar a Dios y ayudar a los hombres. Los que han alcanzado madurez no avergüenzan al Señor con su conducta, pues saben cuándo hablar y cuándo callar. Piensan y juzgan en el espíritu. Por consiguiente, obran en sabiduría y prudencia. Estos no se guían por las emociones ni son esclavos de sus caprichos, sino que están sometidos a la voluntad de Dios. Su carne y su yo están gobernados por el espíritu. Sus decisiones no están basadas en oportunidades, en necesidades, en emergencias o en presiones de los demás, sino en un así ha dicho Jehová. Hay sabor en sus palabras, juicio en sus decisiones, sabiduría en su conducta, edificación en sus relaciones, eficacia en sus obras, porte firme en su andar y belleza de Dios en toda su manera de vivir. Por tanto, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Una edificación sólo necesita un buen y firme fundamento, no tres o cuatro. Pasarán los años. ¿Seguiré echando fundamentos? Otros ya terminaron de construir. ¿Seguiremos nosotros todavía echando el fundamento? ¡Ay, si esta verdad se aceptara, si esto se viviera, estuviéramos ya viviendo en el cielo! Ya la iglesia hubiera volado a encontrarse con su amado. Pero nos sentamos y escuchamos y escuchamos y decimos, ¡qué lindos mensajes! Para nada, pues se hacen inútiles si no se viven. El Evangelio hay que vivirlo. Di como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es en el corazón donde se lleva la palabra, para vivirla, para ejercitarnos en la obediencia, perfeccionándonos en los rudimentos para dejar lo que es de niño. Y en ese contexto hemos hablado de dejar lo que es de niño en cuanto a la alimentación. Hemos aprendido que la alimentación debe ser administrada de acuerdo a la etapa en la cual nos encontramos. Y si a mí me aplican un alimento sólido cuando en realidad tengo un nivel de niño, no me va a edificar, ni me va a aprovechar. Pero también, si soy un viejo y estoy tomando leche todavía, no me estoy alimentando como debiera, pues la leche, aunque contiene calcio y proteína, no es suficiente para alimentar a un adulto permanentemente. Cuando se crece, se necesitan otros ingredientes, otras vitaminas y otros minerales, más fuertes, no sólo en cuanto a los alimentos, sino en cuanto a lo que el cuerpo demanda. Observa ahora cómo Pablo ilustra esta enseñanza. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, o sea, maduro, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, como un niño que ve hasta donde puede entender, más entonces veremos cara a cara, ya con madurez. Ahora conozco en parte, como un niño, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 11 al 13. Fíjate que el apóstol pone, el proceso al revés, pues primero se piensa, se juzga y luego se habla. Pero como está hablando de los niños, primeramente dice que habla, porque el niño habla antes de pensar y piensa sin juzgar. Pero lo primero es pienso, luego juzgo, razono y por último hablo. Cuando una persona tiene juicio, entonces tiene consejo, criterio, etc. Y como piensa, así actúa. El Señor nos dio esta revelación de por qué un niño piensa como piensa y nos muestra tres áreas que determinan la forma de pensar de un niño. Los tres factores que determinan la forma de pensar de un niño son, primero, desconocimiento o ignorancia. Segundo, seguía por los sentidos. Tercero, egocentrismo o conciencia del yo. Los tres son enemigos acérrimos del espíritu. El niño pasa por diferentes etapas y según su crecimiento, así va desarrollando su parte emocional e intelectual. Desde su nacimiento hasta sus primeros años de edad, el niño despierta a este mundo ignorándolo todo. Y cada cosa es nueva, un gran descubrimiento para él. Los sentidos son su guía. Solo le apela a aquello que produce ruido o aquello que tiene colores vivos o desea eso que a su contacto es agradable o dulce a su boca. En todo se guía por el tacto. Vemos que el niño todo lo toca y todo lo lleva a la boca. Poco a poco comienza a conocer, a distinguir, a familiarizarse, pero como desconoce, trata de asegurarse un mundo a su alrededor en el que pueda desplazarse a sus anchas. Mas éste anda erradamente y se aferra a las cosas como todo aquel que ignora. Como vemos, estos tres factores están estrechamente ligados y uno es consecuencia de los otros y viceversa. El que anda en el espíritu todo lo hace en el espíritu y por eso madura en lo espiritual. Cuando la Biblia habla del hombre perfecto no está hablando de impecabilidad, sino de madurez. Madurez es estar completos, es haberlo alcanzado. Hemos hablado de la alimentación de un niño y vimos que no se le puede dar un alimento sólido antes de tiempo porque no tiene el sistema ni la edad para ingerirlo. Por eso el apóstol Pablo dijo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Estos no eran hombres? Entonces, ¿por qué le dice que andan como hombres? Por la conducta, pues así como la alimentación depende de la edad, la conducta también revela el crecimiento y la madurez de un individuo. La característica de la conducta de un niño es celo, contienda y disensión. Estas tres cosas son las que caracterizan a un niño. Los padres que tienen más de un niño saben que cuando otro niño les nace y se le cuida, el primero que nació ve al segundo como una amenaza, como un rival, alguien que le roba la atención y el cariño de sus padres. Y ocurren crisis terribles en el hogar. Inclusive, hay que prepararlo para que vea con buenos ojos la llegada de su hermanito y no lo vea como un usurpador de lo que piensa, solo que a él le pertenece, su mundo, su yo. Un niño desde que nace vive en el mundo del yo, y lo que domina su conducta es su propio bienestar. ¿Hay alguna pizza? Es mía. ¿Queda un pedazo? Para mí. No importa que mi hermano no haya alcanzado a comerla. Eso es mío. Pelea por el cariño y el afecto que se le da al otro porque considera que el que se le da a él no es suficiente. Para llamar la atención patalea, tira, llora, pues las emociones lo domina. Y cuando ve que al otro le dieron lo mismo que a él, no quiere lo suyo, sino lo del otro. Puede tener muchos juguetes, pero pelea hasta por un pito. Sufre de celos y por eso siempre está en contiendas y altercados. No tiene muchos amiguitos, pues solo juega con uno. Y se llega otro o menosprecia al viejo y se queda con el nuevo o no permite que el nuevo sea parte del juego diciendo, no, tú no, vete de aquí. Quiere todo para él, los aplausos, la mirada, el halago, el afecto, el beso, el centro. Ahora, espiritualmente, esa es la misma conducta de una persona carnal, sorprendentemente la misma. He visto personas con 30 años en el ministerio, muchos que se dicen ser apóstoles, obispos, etc., gente en autoridad y con una conducta de muchachitos. Los puedes ver compitiendo con otros por la atención. Sufren si al otro Dios lo está usando y está fluyendo y buscan la manera de quitarle el brillo. Ellos usan constantemente la manipulación y los ves con una pseudo-humildad y mostrando una pseudo-espiritualidad, pero escondiendo por debajo las cosas más mezquinas de la carne para que las cosas salgan a su conveniencia. Ese es el niño. Eso es lo que vemos a menudo en la iglesia. Y como lo espiritual no se ha entendido, entonces se fomenta la carne. Cuando entré al mundo del espíritu, el Señor me mostró muchas cosas en cuanto a esto. A un hombre carnal, niño en Cristo, no le importan las cosas espirituales y puede destruir un mover de Dios, un avivamiento por minucias tales como que no le invitaron o no tomaron en cuenta su opinión. Puede boicotear la campaña del evangelista porque no lo sentaron en la plataforma o no le dieron parte en el programa. A un niño no le importa que se queme el edificio más costoso cuando no obtiene lo que desea. Él dice, no me importa que se queme, si no me dan lo mío que se destruya. Los niños aman los títulos, los aplausos y las cosas grandes. Sueñan con ser superhéroes y se calman cuando los padres les dicen, ya no llores, que te voy a comprar un helado grandote, te voy a traer un avión supersónico, etc. Hay ministros que no les gusta que les llamen siervo o hermano, sino evangelista internacional, presidente, apóstol, etc. Esta actitud en verdad no la entiendo porque ministro significa siervo de Dios. Ministerio es servicio, y una de las palabras que la Biblia usa para ministro es remero, no capitán o teniente. Y si los títulos son el mundo del niño, ya entendemos cómo afecta esta actitud a la iglesia en la cual hay tantas luchas y competencias. Hay quienes fundan dos o tres congregaciones y ya se hacen llamar apóstoles. Otros prefieren que les digan el título antes que el nombre y se ofenden si no los llaman por su título académico o eclesiástico. Esta conducta es de niños, es carnal y refleja inmadurez. A otros se les puede llamar llaneros solitarios porque quieren brillar solos y dicen, yo soy lo que soy porque yo fui el fundador. Yo soy el pionero, yo, yo, yo. Y cuando les hablas de lo esencial que es el servicio en el reino, que hay una sola iglesia, que somos todos iguales en Cristo, que somos siervos, que el grande no es el que está más alto en la jerarquía, sino el que sirve más, no lo entienden y te consideran su enemigo. Mas la esencia del reino la viven los maduros, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El que crece en honra y en autoridad en el reino es el que ha crecido en humildad, en sujeción, en obediencia, en servicio, en amor, en entrega, en fruto del espíritu, en justicia, en Dios. Así es como uno se hace grande en el reino de los cielos. Para los niños esto es completamente extraño, una nueva religión que alguno se ha inventado para no darle su reconocimiento. La palabra enseña el servicio y la humildad como esencia del reino de Dios. Y me pregunto, ¿por qué nos hemos distanciado tanto de lo que dice Dios? ¿Por qué lo que dice la palabra nos suena completamente extraño? La Biblia dice que nos prefiramos en honra los unos a los otros. Y la palabra preferir en el original es correr delante del hermano para mostrar la manera de que la honra la reciba él. Pero en la carne, olvídalo. Corro adelante y le doy un empujón para sacarlo definitivamente de circulación y que entonces sea yo el que reciba la honra. Ese es el niño. Pero en el espíritu es todo lo contrario, pues en el régimen del espíritu prevalece la ley del amor. Entonces, ¿cómo puedo ser maduro? Siendo espiritual. Porque el hombre espiritual anda en el espíritu. Y el fruto del espíritu es el amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta y no busca lo suyo. El niño busca lo suyo, mas el que ama no piensa en sí mismo, sino en el bienestar y la honra de los demás. Otra cosa, el niño sufre de una enfermedad que se llama insatisfacción. Tú le das y le das y le das y siempre está insatisfecho porque en el niño hay una demanda interna de recreación, de que le mimen, de que le atiendan, de ser el centro y la satisfacción de una necesidad le abre otras. Está insatisfecho todo el tiempo. El cristiano inmaduro busca y necesita que le cambien las actividades y anda detrás de las novedades. Este aspecto de la conducta infantil está muy ligado al factor sensorial, pues el niño se guía por los sentidos. Vemos que en Corinto había una iglesia carismática en la que no le faltaba ningún don. Sin embargo, eran niños, pues se comportaban de acuerdo a lo que oían y veían. Allí había pleitos, rencillas, competencias y comparaciones, según expresa el apóstol Pablo en su epístola. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Hoy puede que no se diga eso, pero se dice, yo soy pentecostal, yo soy metodista, yo soy luterano, yo soy de la iglesia de fulano, del concilio o de la organización tal. Igualito amado, y todo el mundo se siente orgulloso de lo que es y se separa del hermano y se cree mejor. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versos 5 al 9. Las competencias, las rivalidades y el partidismo son de niños. Ahora, ¿no es eso lo que vemos en los ministerios? Perdonen que lo diga, pero eso se ve todos los días en las iglesias. Estamos separados y metidos en tantas batallas y entre tantos obstáculos que pareciera que los peores enemigos de Dios son los que han sido llamados supuestamente a hacer la obra de Dios. Porque se dejan llevar por una niñería. En la vida social de los Estados Unidos de América, por ejemplo, que hay tantos diferentes grupos étnicos, cuando se logra hacer algo tiene que ser multietnico. Si se elige un comité, tiene que haber representación de todas las etnias. Entonces eligen por número de acuerdo al tamaño de los grupos que representan. Cuatro blancos, son mayoría. Tres negros, segunda mayoría. Dos hispanos y se incluye algún asiático para que no se sientan mal. Pero en los asuntos espirituales, el Señor no está tomando en cuenta dónde nació este o aquel, o si pertenece a la mayoría o minoría. A Dios lo que le interesa es si nació de nuevo. Cumplir un propósito con su vida y que cada persona esté donde debe estar, no importa lo que sea ni quién sea. Porque el hombre nuevo no es blanco, ni negro, ni mujer, ni hombre, ni niño o adulto, sino que Cristo es el todo en él. Mas cuando estamos mirando la etnia, la nacionalidad y no el reino de Dios, somos niños carnales y maduros. En cambio, cuando somos maduros, lo que miramos en una persona es la naturaleza de Dios en su vida, la madurez de su hombre interior, si está apto, si tiene un testimonio, si Dios lo llamó. Las cosas van a cambiar cuando nosotros comencemos no a predicar sino a vivir la vida según el espíritu. Cuando el mundo vea a cristianos maduros, no habrá necesidad de hacer campañas evangelísticas, pues vendrán sólo por ver el testimonio de Dios en nosotros. Cristo fue el hombre más maduro de la tierra porque siendo Dios se olvidó de lo que era y se hizo hombre para pensar en ti, ofreciéndose por nosotros en la cruz del calvario. Los psicólogos dicen que cuando una persona está en crisis o depresión, se concentra en su problema, en lo que le amenaza. Por tanto, esa persona no está pensando en los demás. Uno de los síntomas de la depresión es la apatía social. La persona quiere estar sola, no quiere hablar con nadie ni que le hablen. No le importa trabajar, no se baña, no se peina, no se afeita. Le pierde respeto a la vida y no le importa nada. ¿Por qué? Porque está pensando y concentrado en lo que le afecta. Su idea fija es el problema. Si se siente culpable, sólo piensa en que es culpable. ¿Por qué lo hice? Yo soy culpable. Si su depresión se origina por un profundo sentido de pérdida, se dice a sí mismo, perdí la reputación, perdí esto, perdí aquello. Esa persona no piensa en nadie, sino en él. Por eso una de las cosas que la Biblia dice que tiene gran galardón es cuando tenemos la capacidad de olvidarnos de nuestra tribulación para asistir y ayudar a los que, como nosotros, están atravesando por situaciones difíciles. El escritor de Hebreos dice, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos capítulo 10, versos 33 y 34. El niño carnal generalmente está concentrado en lo que le preocupa, ya sea en su enfermedad, desempleo, etc. En una crisis, cuando se toma en la carne, es en el momento en el que menos se piensa en los demás, porque la tendencia es concentrarnos en el problema. Sin embargo, Jesucristo, cuando estaba en la crisis más grande que un hombre haya podido estar, a punto de morir, crucificado en la cruz, pensó, primero en sus verdugos, y dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Segundo, pensó en su madre, mujer, he aquí tu hijo. Tercero, luego le dijo al ladrón de la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después que pensó en todos, en el mundo, en sus enemigos, en su familia y en los perdidos, luego dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un hombre maduro que, estando en la crisis más terrible, el último que pensó fue en él, porque no andaba en la carne, sino en el espíritu. Si tú quieres enseñar madurez, tienes que ser maduro. Maduro es aquel que vive en el espíritu y anda en el espíritu. Si andamos en el espíritu, seremos cristianos maduros y capaces para toda buena obra. En una ocasión conocí a un ministro que, por lo que vivió en su niñez, la vida le negó cierta madurez en ciertas áreas. Y entró al ministerio sin haber pasado por un proceso. Y eso, naturalmente, le ha hecho sufrir mucho, pues ha tenido grandes fracasos en su vida personal y en su vida ministerial. Solo se puede dar lo que se ha recibido. Recuerdo que le ministré a este hermano consejos en algunas áreas, ya que estaba en el ministerio y tenía tantas lagunas que era digno de conmiseración. El espíritu me ministró en ese aspecto y me dijo, he aquí un viejo que es un niño. Es decir, el hombre viejo es un niño y el hombre nuevo es el maduro. Esto es algo paradójico, pues se supone que debe ser lo contrario, el hombre viejo ser maduro y el hombre nuevo ser inmaduro. Pero espiritualmente no es así. En la vida espiritual, el hombre viejo es un viejo en la carne, pero no tiene ninguna madurez del espíritu. Y el hombre nuevo es lo contrario. Tiene todo del espíritu y nada de la carne. Entonces entendemos por qué en la vida natural hay viejos de 80 años que por su egocentrismo se comportan como niños. Así también pasa en el Señor, pues hay quienes por el tiempo que están en el Señor y la honra que han recibido por su llamado, debieran ser maestros de madurez. Y sin embargo, son niños carnales que estorban y avergüenza. El apóstol Pablo dijo que los carnales no pueden llamarse espirituales porque donde ellos están hay pleitos, rencillas, competencia, partidismo, luchas por el primer lugar, manipulación, desorden, impulsos, rasgos típicos de inmadurez y carnalidad. Hasta un niño de cinco años de edad en la vida natural se actúa en el espíritu está siendo maduro, porque lo que determina que una persona sea madura es que actúe en el espíritu, así como lo que determina que una persona sea niña es que reaccione en la carne. Cada vez que andas en la carne estás en ira, celo, pleito, herejía, disensión, contienda, idolatría, orgullo, hipocresía, engaño, manipulación, todo lo que es de la carne es de niños. Pero cuando andas en el fruto del espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, etcétera, estás actuando con madurez aunque no tengas muchos años en el Señor. La madurez cristiana no tiene que ver nada con los años. La gente lo relaciona con los años y se llenan de orgullo y dicen llevo tantos años en el evangelio. Yo nací en el evangelio. Ahora, lo importante es ver en ellos cuánto han madurado en Dios. A veces, en cambio, he visto personas convertirse y en seis meses hablan, viven y juzgan de una manera que parecen ancianos espirituales. Los inmaduros se sientan en las iglesias, están expuestos como todos los demás, pero no reciben nada, no dan lugar al espíritu, no andan en el espíritu ni fortalecen su hombre interior por el espíritu. Amado, cuando recibas una administración espiritual no te apresures a predicarla, sino a vivirla, ya que lo más importante no es cómo predicas, sino cómo vives, pues eres más poderoso con tu vida que con tus palabras. Puede ser que con tus discursos impresiones a mucha gente por algún tiempo, pero cuida que cuando la gente se te acerque no le pase como al que mira al pavo real que le ve muchas plumas hermosas y coloridas, pero se asombra cuando al bajar la mirada nota las patas, chiquitas y flaquitas, y dice, vaya, con tan bello plumaje y con patas tan enclenques y feas. Así pasa con el que anda en la carne. Le puedes ver todas esas plumas y unción, pero cuando te acercas y la observas en ciertas situaciones que son elementales, te alarmas por su inmadurez. Nos impresionan con sus dones y unción y nos avergüenzan con su conducta. Entonces te preguntas, ¿qué pasó con el hombre espiritual que ha hecho tantos milagros y hablaba con tanta unción? La razón es que los dones espirituales no tienen nada que ver con la madurez de una persona. Debemos separar una cosa de la otra. Los dones espirituales son como los talentos en la vida natural, que se nace con ellos. En mi país hay un dicho, Dios le da barba al que no tiene quijada, refiriéndose a cualidades en personas que no las ameritan. Es el caso de un borracho que canta bellísimo, pero al que no se le puede tomar en serio ni hacerle un contrato, pues es incumplidor y no se espera nada de él. Con tremenda voz, pero nunca llega a nada. En cambio, hay personas que son disciplinadas, aunque no tienen tanto talento, que promueven sus discos, son cumplidoras y llegan a tener éxito. En la vida cristiana ocurre que puedes ser muy carismático y tener muchos dones, de profecía, de sanidad, etcétera, y ser inmaduro. Los dones te fueron dados por el Espíritu Santo cuando naciste de nuevo y los tienes ahí, porque son parte del plan de Dios con tu vida, pero es necesario crecer en ellos. De la manera en que un niño nace con habilidades y capacidades innatas, heredadas de sus padres y que desarrolla en su crecimiento, así también el nacido de nuevo posee capacidades espirituales, dones, ministerios y funciones del Espíritu que no tienen nada que ver con la madurez. Puede ser un hombre ungido y carismático y al mismo tiempo ser un niño. De hecho, los corintios son un claro ejemplo de esto. Pablo dijo que entre ellos no hacía falta ningún don espiritual, y sin embargo, era la iglesia más carnal, indisciplinada y niña de aquel tiempo. Por eso es bueno, sin dejar de procurar los mejores dones, el crecer en ellos. La madurez es lo más importante, pues tiene que ver con el fruto del Espíritu, no con los dones del Espíritu. Los dones son capacidades ungidas que nos fueron dadas para llevar a cabo con eficacia la obra del ministerio. En cambio, el fruto del Espíritu nos hace maduros para vivir la vida de Dios entre los hombres. El Señor empezó el movimiento del Espíritu, carismático, neopentecostal o como lo quieras llamar, a finales del siglo XIX, y cobró más fuerza a inicios del siglo XX. Al principio este no fue aceptado por las iglesias tradicionales, como sucede con todo movimiento nuevo. Y no fue hasta las décadas de los años 40, cuando al ver el crecimiento de este movimiento y conocer un poco más sobre los dones espirituales, fue que ellos tuvieron una actitud de aceptación. Las iglesias luteranas, presbiterianas, metodistas, bautistas y demás lo han ido aceptando poco a poco como iglesia de Jesucristo, pues antes creían que eran del diablo. El propósito de Dios es que el mover del Espíritu llegue a todo el cuerpo de Cristo, a todas las iglesias cristianas, llámense como se llamen. Dios lo está haciendo, pero si nosotros, los carismáticos, hubiéramos sido maduros en el uso y la administración de los dones espirituales, hubiéramos tenido un impacto más poderoso en el mundo cristiano, el cual por mucho tiempo ha rechazado el ministerio del Espíritu Santo. Una de las razones por las cuales estas iglesias ven con cierta suspicacia este movimiento y no se unen es por el desorden que han visto en nosotros. El abuso de los dones espirituales, el poco aprecio por la palabra, su mal uso y adulteración, los escándalos, etcétera, que diríamos que somos una réplica de la iglesia que estaba en Corinto. En todas las iglesias ocurren hechos escandalosos, pero tristemente aquellos que más daño han hecho a la fe cristiana son los que han sido perpetrados por los grandes ministerios evangelísticos. Y todo eso es lo que Dios quiere evitar con esta administración acerca de la madurez. No es una crítica, sino que Dios nos ha encomendado su iglesia. El Señor nos ha dado celo y amor por su iglesia, aunque reconocemos que nosotros no podemos cambiarla, pues es una obra del Espíritu Santo, pero sí podemos comenzar a exhortarnos los unos a los otros en amor. Si los ministros empezamos a levantar modelos de iglesias con testimonios de integridad y madurez espiritual, donde la gente pueda ver iglesias carismáticas maduras en Cristo Jesús, usando los dones en orden, como Dios nos aconsejó, otra cosa sería. Las iglesias tradicionales verían consistencia en la palabra, en la predicación, en la revelación, en contenido, en vida, en testimonio y en resultados. Se necesita mostrar a una iglesia que crece uniformemente, armoniosamente en todas las áreas. Eso sería un impacto, no solamente al mundo, sino al resto del cuerpo de Cristo que ve con sospecha y rechazo la gloria del ministerio del Espíritu Santo. Dios quiere que cuando sus ministros salgan a predicar, sean espirituales en todas las áreas, porque cuando usted es espiritual, es maduro en todo. Simplemente andando en el Espíritu y haciendo las cosas en el Espíritu, dejas de ser inmaduro, un niño. En la carne, por ejemplo, sentirás celos cuando Dios pone a alguien en un ministerio y no a ti. Esto no es pecado, pues la carne siente celos, pero lo que sí es pecado es que le des riendas sueltas a ese sentimiento y actúes con celo y amargura. Más si le pones freno y le dices a la carne, te equivocaste, ese es mi hermano, miembro del mismo cuerpo. Y si Dios le dio la gracia, la tendrá también conmigo. Prefiero la honra de mi hermano antes que la mía. De esa manera estás andando en el Espíritu y no en competencia con los hermanos. Cuando andamos en la carne, somos niños. Lo que sucede es que cuando tenemos muchos años en la cultura eclesiástica, podemos simular andar en el Espíritu, y nuestro lenguaje puede sonar muy espiritual, y lo que estamos mostrando es apariencia, hipocresía y religión. Pero el que es espiritual tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es una característica del hombre maduro, pues puede distinguir cuando algo es falso o verdadero, cuando es del Espíritu y cuando no lo es. Para eso no tiene que ser profeta ni vidente, simplemente tener el discernimiento del Espíritu. Observemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 para abundar un poco más sobre el tema. Es importante el contexto de este capítulo en la epístola, pues está como el jamón y el queso de un emparedado, entre dos rebanadas. Los capítulos 12 y 14 hablan de los dones espirituales y del uso de los dones, y el 13 está en medio. Es decir, después que el apóstol habla de los nueve dones, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Déjame decirte que en los tres pasajes de la Biblia que se habla de los ministerios, de los nueve dones y de las funciones u operaciones espirituales, en los tres el apóstol Pablo habla del amor. En Efesios capítulo 4, versos 11 al 16, cuando habla de los cinco ministerios, fíjate que termina hablando del amor. Así en Romanos capítulo 12, versos 4 al 10 y 21, donde habla de las funciones, después termina diciendo que el amor sea sin fingimiento, amaos los unos a los otros, no seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal, etc. Y en Primera de Corintios, que es la parte donde más se habla de los dones y manifestaciones del Espíritu en el culto de los santos, toma un capítulo entero para mostrar al amor como el camino más excelente. Por tanto, es innegable la relación poderosa entre el amor y la madurez cristiana. Si hay alguna persona que de manera especial deba entender bien lo que es el amor, es un cristiano nacido de nuevo, en todo el sentido de la palabra, pues si Dios se puede definir con algo es con el amor. La Biblia no dice textualmente Dios es poder, aunque él es poderoso, pero sí dice Dios es amor. Nota que el apóstol Pablo, cuando habla de los dones, enfatiza la importancia que tiene el amor como fruto del Espíritu para poder administrar con madurez los dones espirituales. Pablo menciona dones que son sumamente extraordinarios, por ejemplo las lenguas, y dice si yo hablase lenguas humanas, español, inglés, alemán, portugués, etcétera, y angélicas, las que se hablan por el Espíritu. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, los dones sin madurez no valen nada. En vez de hacer el bien, hacen mal. En vez de edificar, destruyen, porque sin amor los dones no tienen fruto. Andar en el Espíritu es andar en el fruto del Espíritu, y ese fruto es el amor. Observa que el apóstol se va al extremo no tan solo del que puede comunicarse en diferentes lenguas, sino del que habla el lenguaje celestial. Eso es algo sublime, pero dice que si no tiene amor, su comunicación no es efectiva, no dice nada. También expresa, y si tuviese profecía, el don más importante, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, revelación, sabiduría divina, discernimiento espiritual, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, quitar cualquier impedimento, por grande que éste sea, y no tengo amor, nada soy. Es como si no tuviera nada, pues sin amor nada se es en Dios. Y si repartiese todos mis bienes, este es uno de los dones de misericordia, el dar. Y se menciona como una de las funciones que da Dios, que no es simplemente el dar o compartir algo, sino de darlo todo, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, el don del martirio, y no tengo amor, de nada me sirve. Y el apóstol no exagera. Si quieres crecer en Dios, no andes detrás de los dones, sino detrás del fruto del Espíritu y abunda en ellos. No importa cómo se hable, lo que se diga, lo que se haga, lo que se sacrifique, ni cómo se martirice. Si no tengo amor, no sirve de nada. De hecho, el instrumento para administrar bien los dones espirituales es la madurez, porque un cristiano inmaduro puede hacer mal uso de los dones de Dios. Por tanto, amor es sinónimo de madurez. Observa los siguientes versículos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. Todo esto se puede resumir en una sola palabra, madurez. Y esa madurez solo se consigue cuando andamos en el Espíritu. Si hay algo que define el amor es la madurez, y eso lo veremos ahora con otros versículos. Pero las profecías, el don más excelente, se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, o sea, lo maduro, lo completo, algo que ha alcanzado la meta, que ha llegado al fin como un fruto, entonces lo que es en parte se acabará. Primera de termina, crece, echa hojas, florece, y de las flores brota el fruto. El fruto pasa por etapas. Al principio está pequeñito y verde, luego crece y llega a madurarse, y está listo para ser comido. Es decir, todo es un proceso. Un árbol llega a la madurez cuando da fruto. Una persona es madura cuando llega a un desarrollo cabal de todas sus facultades, física, mental, emocional y social. No solo porque puede procrear, casarse, tener hijos, etc., sino porque tenga la capacidad de sobrellevar todo eso. O sea, si se puede casar, reproducir, mantener un hogar, piensa adecuadamente y se comporta de cierta manera, se puede decir que llegó a la madurez, a la perfección. Una niña de 14 años puede biológicamente reproducirse, pero no está madura para ser madre. Espiritualmente podemos decir que hay personas que tienen llamados, dones y unción para ser ministros, pero no están listos para ello porque todavía no han alcanzado la madurez. La palabra perfección en la Biblia es lo mismo que madurez. Perfección no es impecabilidad en cuanto a nosotros, solo cuando se refiere a Dios. Madurez es completar algo, cualidad de lo que llega a su máxima capacidad, a su plenitud. Por ejemplo, en cuanto a la salvación, estamos completos en Cristo, maduros, no hay que agregar nada, pues ya estamos salvos en Él. En el proceso de la santificación todavía no hemos llegado a la madurez, y la glorificación solo llegará cuando venga Cristo, cuando seremos libres, plena y totalmente de la presencia del pecado. A través de la operación del Espíritu Santo, hoy estamos siendo libertados del poder del pecado, pero cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible será vestido de incorrupción y el pecado será raído de nosotros. El reino será establecido y la iglesia llegará a donde tiene que llegar. Entonces, lo que es en parte, que son los dones, cesarán, porque ya no serán necesarios. ¿Para qué profetizar en el cielo si conoceremos todas las cosas? He visto a niños que después de haber orado por ellos, se levantan y van a contarles al otro la experiencia en el Espíritu tan rica que tuvieron, y dicen, ¿viste que el pastor oró? Cuando me sopló, me caí. En este hecho, hubo una operación del Espíritu Santo, pero al niño no le llama la atención tanto eso, porque es un niño y no sabe distinguir entre una cosa y otra. En cambio, el maduro, frente a la unción, siente reverencia, respeto y dice, poderoso es Dios. Y no lo ve como un relajo, sino que se goza, pero piensa en la edificación, en la aplicación a su vida, y llega a su casa pensando e inquiriendo en lo que recibió. Y dice, ¿cómo me ministró el Señor hoy? Tengo que mejorar en esta área. Señor, ayúdame a crecer y que penetre en mí tu palabra. Pero el que es niño dice, glorioso el culto. Pero cuando le preguntas de qué trató el sermón, te contesta, no sé, pero fue tremendo. Oraron por mí y hasta me caí al suelo. Le llama la atención lo que pasó, pero no recuerda el mensaje. Quedó sin entendimiento. Hay quienes buscan y quieren avivamiento sólo para tener cultos gloriosos, pero Dios no está tan interesado en ello. El cristiano maduro sabe que es más importante ser que hacer, ser edificado que disfrutar un culto. Por eso piensa más en la edificación permanente que en el pasar buenos momentos espirituales. En Hebreos 5 leemos que el maduro tiene el discernimiento ejercitado para el bien y el mal. El maduro rechaza lo malo, pero sabe que las cosas pueden ser malas, buenas, mejores y excelentes. El cristiano maduro siempre llega a lo excelente, pues quiere estar completo, llegar y pasar bien sus etapas. El niño tampoco tiene concepto o conciencia de orden. Como se guía por los sentidos, su único objetivo es sentirse bien y el orden no le es divertido. Puedes cansarte de decirle diariamente a un niño que arregle su cama o recoja algo del suelo, y eso le es un motivo de disgusto o pareciera que se le acabó el mundo. Y te quedas sorprendido y dices, ¿pero qué le cuesta? Son sólo 30 segundos. La primera ley del cielo es el orden. Todo en el cielo es orden, belleza y estética, pero para el niño poner en orden es terrible. Y se revela, patalea, brinca, se resiste, es su enemigo. No obstante, observa cuando encuentra su habitación en orden y su cama perfumada con sábanas limpias, se le ilumina el rostro con una sonrisa y dice, vaya, qué linda, ¿quién lo hizo? Ay, mami, tú sí que eres buena. Entonces corre por todo el cuarto, se sube a la cama y se pone a brincar en ella. Le gustó tanto que al ver su habitación bien ordenada, en un minuto saltando todo lo vuelve al desastre anterior. Y si le adviertes que será disciplinado si no ordena, rápidamente desaparece todo y exclama, mami ya. ¿Ya de qué? Debajo de la cama están todas las cosas tiradas. No saben ordenar ni ven la necesidad de hacerlo. A lo espiritual esto se puede aplicar de muchas maneras. Observa cómo es difícil enseñarle a la gente el orden. Te ven como estricto, fanático, legalista, porque están acostumbrados a tener su vida en desorden en todo. Desorden en las finanzas, en la relación conyugal, en la relación con sus hijos, en el uso de las tarjetas de crédito y hasta en lo más mínimo. Hacen citas y no las cumplen. Se comprometen con siete personas a la vez y se encuentran con un octavo y dejan a los otros siete esperando. Y después viene con siete excusas e inventan diez justificaciones. Y si les llamas la atención se enojan. Eso se llama carne y sangre. La Biblia comienza diciendo que todo estaba desordenado. Y lo primero que hizo Dios fue traer la luz para poner el orden. Muchos desechan la luz y se niegan a la verdad, pues prefieren vivir en oscuridad, en desorden, para que sus malas obras no sean reprendidas. Mas veo que la Biblia comienza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versos 1 al 3. La tierra necesitaba luz para iluminar este mundo oscuro, y Dios ordenó, separó, unió, y arregló, y después al final dice, y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo toda la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Génesis capítulo 2, versos del 1 al 2. Y después que vio Dios que todo era bueno, de ahí en adelante le estableció orden a todo. Conozco personas que tienen tremendos dones y tienen llamamiento para el ministerio, y que en las cosas del Espíritu se desenvuelven tremendamente. Pero su vida personal es un desorden. Estos no quieren trabajar, las esposas tienen que mantenerlos. Están endeudados con todo el mundo. Toman prestado y no pagan. Su vida en lo natural es un desastre. Lo grande es que con este testimonio quieren ir a las naciones, y yo me pregunto, ¿a mostrar qué? El apóstol Pablo fue muy enfático en eso, y dijo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y cuando habló de darle alimentos a las viudas, resaltó, honra a las viudas que en verdad lo son. La que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas. Aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. En la actualidad, si nos pusiéramos a hacer ese examen para darle a alguien una ofrenda, se la daríamos a muy pocos. Pero déjame decirte que uno de los pilares de la predicación del reino es el orden. Orden es restauración. La Biblia usa varias palabras para hablar de restauración. Una significa traer o hacer volver. Cuando el pueblo de Dios se ha ido lejos, Dios lo trae, a él y al propósito. En Hechos capítulo 3, versículo 21, que habla de la restauración de todas las cosas, la palabra restauración en el original significa etimológicamente volver de nuevo al orden. Cada vez que alguien se sale del orden, sea un hermano, sea un pastor, sea un ministro, un apóstol, sea quien sea, hay que traerlo al orden. El orden que Dios manda es en la vida personal y familiar, laboral, en la iglesia y en todo lo que rige el reino de Dios. Cada vez que rompes un orden tienes un problema, ya sea en la salud o en la relación familiar, en lo espiritual, en todos los niveles y en todas las áreas. Hay personas que viven reprendiendo la enfermedad, pero comen de todo y andan desajustados. Tienen un desorden alimenticio. Viven padeciendo de alta presión, pero no toman medidas y continúan ingiriendo aquello que les hace daño. Amado, si ese es tu caso, debes renunciar a eso. Como hombre de Dios, si algo te está haciendo mal, ya sea en el área de la salud, en tus finanzas, en tu relación familiar, debes acabar con eso. Todo lo que hace daño, todo lo que salga del orden, hay que eliminarlo. Al niño definitivamente no se le puede hablar de orden. Se podría decir que los padres tendríamos mejor relación con los hijos si no hubiera orden. Hay padres que dicen, a mí lo que me importa es ser amigo de mi hijo, por eso lo dejo hacer lo que quiera. Ya él aprenderá y no me verá como uno que lo está juzgando todo el tiempo. Claro, si el padre es niño igual que el hijo, anda buscando ser amigo, echando a un lado el ser padre. Pero primeramente se debe ser padre antes que ser amigo. No se debe dejar de ser padre para ser amigo. No estoy diciendo que el padre no puede ser amigo. Lo que estoy diciendo es que no debe dejar de ser padre para ser amigo. El padre no debe cambiar su rol o función porque el niño lo que necesita preponderantemente es a un padre y si también en el padre encuentra a un amigo, mucho mejor. Ser padre implica muchas cosas. El papá tiene que impartirle al niño amor, autoridad, orden, madurez, disciplina, afecto, cariño, todo lo que da un padre. Generalmente si el padre realiza su función debe ser visto como el protector, la autoridad, aunque el niño siempre se inclina a aquel que le consiente. Si encuentra una mano fuerte ni se le acerca. Algunos padres optan por atraer al niño consintiéndolo para que el niño acuda a él, pero esa no es una forma sabia. No debes ceder en los principios de Dios. Es preferible que padre e hijo no sean amigos si la base de la amistad es echar a un lado los principios del Señor. Cuando el papá esté viejo y el hijo haya madurado, agradecerá a Dios por el padre que tuvo y dirá, mi viejo fue estricto, pero me supo conducir y me hizo un hombre. Ahora puedo ser lo que soy porque no me negó lo que yo necesitaba. Orden, disciplina, respeto, autoridad, me enseñó consecuencias y a trabajar con amor. En mi vida personal también yo bendigo a Dios por el papá que me dio. Mi papá me enseñó desde muy niño a ser maduro y a rechazar el mal. A los siete años después de las actividades escolares se propuso que aprendiera un trabajo manual. Me enseñó a ser responsable y a compartir con los demás. De él aprendí muchos valores que contribuyen a hacer de mí lo que soy. Mi madre me enseñó el amor y el temor a Dios. Mi padre me hizo un hombre. Cuando me fui a estudiar a Puerto Rico veía a todos esos muchachos con sus familiares cerca que tenían becas, poseían autos, se pasaban jugando baloncesto la mayor parte del tiempo y los expulsaban de la universidad porque no rendían en las clases. Pero yo, como otros compañeros, teníamos que estar trabajando de noche y de día para sostenernos y siempre obteníamos las calificaciones más altas. Gracias a los padres que nos enseñaron a vivir. Y cuando se presentaban circunstancias adversas, les podíamos hacer frente. Ellos, en cambio, lloraban como bebés por cualquier bobería porque no eran hombres. Sus padres les negaron el orden, la disciplina y no los prepararon para la vida. Enséñale al niño madurez, aunque por una etapa te llegue a aborrecer, pero después que crezca siempre honrará tu sacrificio. Dicen que para un joven hasta la edad de los 18 sus padres son las personas más ignorantes que existen. A los 25 piensan que sus viejos no estaban tan equivocados. A los 30 dicen, en verdad que sí tenían lógica en lo que decían. A los 40 los consideran buenísimos y a los 50 dicen, no hay nadie como mis papás. A medida que va madurando va viendo los valores del padre. El error tuyo es pretender que el niño entienda por qué estás actuando así. No va a entender, porque desconoce, es ignorante, pero para eso estás tú, como padre, para conducirlo. Hay que corregir lo deficiente, aunque el niño odie la corrección. Cuando un niño es consentido y llega a la edad adulta, concibe un mundo irreal y crea un montón de resentimientos hacia los demás al ver que no le permiten todo. Por eso un padre consentidor no es un buen padre, porque no prepara al niño para la vida. Y en una iglesia donde no se le da la oportunidad al espíritu de madurar a los creyentes, sus miembros estarán impedidos para alcanzar la plenitud de Dios. Puedo afirmar que no crecí espiritualmente mientras fui parte de una iglesia donde todo era por un manual. En esa iglesia el ministro todo lo tenía fríamente calculado, inclusive hasta la adoración a Dios. Allí todo eran formas y manuales, y solamente tenía que leer y repetir. Mas cuando el Señor me reveló la vida en el espíritu, tuve que salir de allí, porque no había cabida para el espíritu. Esa revelación echó abajo el formalismo y ya, fuera del manual, no sabía qué hacer. Entonces le pedí a Dios que me mostrara el camino. Él me hizo observar el sistema donde yo estaba y el espíritu de las cosas. Él me hizo observar el sistema donde yo estaba y el espíritu de las cosas, como también el sistema de las diferentes iglesias, y pude ver muchas cosas. Él me dijo, si tú quieres tener una congregación madura, observa el pobre crecimiento espiritual que hay en las iglesias tradicionales, especialmente aquellas que son legalistas. Donde hay legalismo no hay crecimiento. Y así es, pues por esa inmadurez en el uso de los dones han hecho que muchos rechacen y no entiendan la manifestación del Espíritu Santo. Si observamos la vida de los judíos, en el judaísmo, estos saben muchas letras, información. Pero espiritualmente son niños, mintiendo, adulterando, engañando, mercadeando y haciendo trampas. Ellos lo celebran todo, como los cristianos legalistas, pero cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Por qué? Porque para ellos agradar a Dios es guardar cosas. Pero ignoran que cuando Dios prohíbe algo, detrás de eso Él quiere lograr algo en ti. Ellos no ven el espíritu de las cosas, sino las letras de las cosas. Y eso pasa con las iglesias y los líderes. En la mayoría de las iglesias, el régimen establecido es la democracia y donde hay democracia eclesiástica se fomenta la niñería. En cambio, en las congregaciones que se rigen por la teocracia, sus miembros aprenden madurez. Teocracia significa gobierno de Dios. Esto quiere decir que el gobierno de la iglesia, el cuerpo de ancianos, se rige por la voluntad de Dios expresada a través de las sagradas escrituras y por dirección del Espíritu Santo, como ocurría con la primera iglesia. Nota también que la mayoría de los líderes de esas iglesias son como Saúl, el cual reinaba para agradar al pueblo y no a Dios. Estos dicen, por ejemplo, no podemos continuar así. La gente se está quejando por el horario de los cultos. Algunos han dicho que si no los acortamos, no vuelven a congregarse. Y yo les pregunto, ¿quién dirige a quién? ¿Tú a la iglesia o la iglesia a ti? ¿Quién es el líder? ¿A quién puso Dios? La pregunta tuya debe ser, ¿qué quiere el Señor que se haga en este caso? ¿Cuál es su voluntad con relación a los servicios? ¿De qué manera hay más edificación? Pero no tomar decisiones por presión o para satisfacer las demandas de personas inmaduras. Esta es la razón por la cual muchas iglesias no tienen dirección, porque cada día se viran para oír los caprichos del pueblo. Es como servirle un bistec a alguien que está luchando por dejar la carne. Si una persona no tiene devoción y tú se la quitas, le estás haciendo mal. Y si la motivación de hacer esas cosas es, para que no digan, estás actuando irreflexivamente. Es como en una casa que el niño arma una critería, tumba la mesa, pero no dice lo que quiere. Y todos corren detrás de él preguntando, mi niñito, ¿qué es lo que quieres? ¿Esto, aquello? Dale lo que quiera al niño para que no llore. En este caso, tanto el padre como el hijo necesitan ser disciplinados por su conducta inmadura. El cristiano que es niño dice, no me saludaron, no vuelvo más a esta iglesia. Entonces, el pastor sale detrás de él y en vez de enseñarle a ser maduro, lo que hace es disculparse y darle explicaciones. Esto, en lugar de ayudarle, contribuye a perpetuar su inmadurez. Es preferible decirle, hermano, se crece más dando que recibiendo, pues más bienaventurado es dar que recibir. Dice la palabra de Dios. Dando tú recibes. No importa que no te den. No importa que no te saluden. Saluda tú. Otros manipulan al pastor amenazando con irse de la iglesia y el pastor les ruega. ¿Cómo puede ser? A usted el Señor le llamó aquí. Deje eso así. No se vaya, hermano. De esa manera no se enseña madurez. Recuerdo cuando mi niño mayor tenía cuatro años, nos dijo que se iba de la casa porque le negamos algo que quería. Él nos dijo, yo me voy de aquí. En esta casa no me quieren. Yo me voy porque no me dan lo que quiero. Nos sorprendió de su reacción. Primero, por su corta edad. Segundo, porque él era un niño muy feliz. Y tercero, porque nunca había escuchado a nadie hablar así. Pero Dios iluminó a mi esposa y ella lo tomó rápidamente de la mano, le abrió la puerta, lo sacó afuera y cerró la puerta detrás de él. Ella solo quería enseñarle una lección a nuestro hijo. Cuando el niño se vio solo, fuera de la casa, otra fue su reacción. Sufrí escuchándolo golpear la puerta mientras decía, mami, mami, mami. Pero sabía que Dios estaba usando a mi esposa y que yo no podía intervenir. Pasaron si acaso tres minutos, que para nosotros fueron muy largos, y mi esposa le abrió la puerta. El muchacho se tiró encima de ella abrazándola y diciéndole, no mami, ya no me voy de la casa. Jamás ese tema se volvió a tocar en nuestro hogar, aunque algunas veces ya adolescente, cuando se enojaba, decía en voz baja, cualquiera se va de la casa. Pero no se atrevía a planteárnoslo como una alternativa, pues tenía muy clara nuestra posición. La puerta está ahí, y esta es tu casa. Somos tus padres, pero este es el orden en este hogar. Sin embargo, noto que ahora que vive en otro estado de la Unión Americana, hasta viaja todos los fines de semana conduciendo casi 14 horas en carro para estar con nosotros. No podemos dejarnos manipular cuando estamos plantados en la palabra de verdad. A nuestro hijo le sobreabundó el amor, pero no le faltó el orden y la disciplina. Es importante enfatizar que como el niño se guía por los sentidos, es fácil de engañar. La cosa más sencilla es engañar a un niño. Generalmente son víctimas de abuso, de secuestro y agresión de la manera más ingenua. Con un simple caramelito, un juguetito, un cuentito que le diga al malvado como, ayúdame a buscar a mi guaguau. Amiguito, mi perrito se me perdió. Ven, ayúdame a buscarlo. Usando un tonito bien melodramático, te aseguro que el niño se va con él. De otra manera, simplemente el infame somete al niño por la fuerza y lo obliga. Así pasa con los niños espirituales. Con cualquier cosita lo entretienes o les cautiva sus conciencias. Por eso hay iglesias que están llenas porque hay personas que saben entretener. Tienen una habilidad para divertir tremenda y a los niños les encanta lo novedoso. Cualquier cosa que los atraiga les ciega. ¡Cuántas personas incautas! Aplica esto a todas las situaciones en las que se puede engañar a un niño. Por no mencionar tantos ejemplos. Así pasa espiritualmente. Lo más fácil es engañar a una persona carnal. No prevé nada. Solo piensa, eso me gusta. Y porque algo le atrae, se mete y participa de cualquier cosa sin saber la trampa o el lazo que le tiene el diablo detrás. Por eso Pablo nos dice en Efesios que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Al niño cualquier brisa fuerte lo arrastra. Y así vemos muchas iglesias donde viene algún desconocido y les habla de cualquier doctrina rara y falsa y se van tras él. ¿Cuántas iglesias se han dividido por una profecía falsa porque no han podido discernir espiritualmente? No hace mucho llegó un profeta a nuestra congregación y permaneció un tiempo profetizando. En una ocasión compartió conmigo una profecía en forma escrita con el propósito de que yo la compartiera con la congregación, pero esta contenía un notable error doctrinal. Así como también en ella se le establecía una pauta a la congregación. Nosotros no nos movemos a ninguna dirección si antes el Señor no nos confirma que esa es su voluntad y el profeta en cuestión seguía insistentemente presionando para que se hiciera lo que él había profetizado. Yo estaba buscando el momento de Dios para comunicar a este varón que su profecía en la práctica contradecía las enseñanzas bíblicas, pero él se me adelantó. Un día este hermano se levantó en medio de un servicio para decir su profecía y se lo impedimos. Estábamos seguros de que su mensaje iba a traer confusión y no edificación. Como pastor responsable ante Dios por el redil no lo podía permitir. En este tiempo en las iglesias se están levantando muchos profetas y maestros predicando énfasis, doctrinas falsas, dogmas sobre el bautismo, sobre la fe, sobre la prosperidad. Doctrinas con textos bíblicos pero con un espíritu engañoso, espíritu de codicia, que no lleva a la iglesia a lo espiritual sino a otra cosa. Verdades mezcladas con espíritu de engaño, porque nadie falsifica un billete de 15 dólares sino de 20. El diablo pone 98% de verdad y dos de mentiras. Los mezcla y la gente ni lo percibe. Pero el hombre maduro lo discierne porque sus ojos no están en la apariencia sino en los frutos. La gente venía a Jesús con halagos diciendo, maestro sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y otros le decían, maestro sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero el maestro le respondía, ¿por qué me tentáis? El señor tenía el espíritu y podía discernir, pero además era maduro y conocía el lenguaje lisonjero de los engañadores. Los niños le abren la puerta de la confianza a cualquiera que les venga con un halago. Nos enseña el proverbio que hay quienes salen como fiadores de extraños y hay quienes tienen la mente de Cristo. El niño le da confianza al extraño de una vez, por eso se hacen sus víctimas. En cambio, el maduro es sabio y pone en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Como pastor he visto que la persona más madura cuando en un momento dado cae en la carne puede cometer la torpeza mayor. Veo en la Biblia Moisés, un hombre que se destacaba por su mansedumbre, que un día reaccionó con enojo y le costó el precio de no entrar a la tierra prometida. Es necesario que andemos en el espíritu constantemente. Aunque, por ejemplo, por dentro tú sientas celos, envidia, no actúes por el impulso de tu carne, sino maduramente. Algunas cosas que he visto me parecen increíbles, por ejemplo, personas que pertenecen por años a una congregación y salen de ella por una tontería. Estas renuncian a lo que han creído o se van de la iglesia porque les han negado un saludo o por ser víctimas de un chisme o por creerle más a un extraño que a sus hermanos a los cuales conocen por años. Pero los extraños fácilmente te sacan del propósito. Cuando alguien viene con palabras suaves diciéndote lo que a tu carne le gustaría escuchar y te dicen, te han descuidado, no te han reconocido, abre bien tus oídos. Fíjate que está apelando a tu carne y a tu debilidad. Pedro apeló en la carne a Jesús, aunque en Jesús no había pecado, cuando le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Quién no escucha a un amigo que le diga así? Pero veo que Jesús reaccionó contrariamente y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Las palabras del discípulo aparentaban de consuelo, mas fueron usadas por el enemigo con la intención de desviarlo de hacer la voluntad de Dios. El niño quiere todo ahora y cambia cosas de valor por satisfacer un deseo momentáneo. Puedes ofrecerle a un niño comprarle una bicicleta en seis meses y él prefiere a cambio un juguetito de un dólar al instante porque al niño lo que le interesa es pasarlo bien ahora. Por eso muchos jóvenes inmaduros cometen errores y se convierten en padres y madres a los 13 y 14 años, pues no miden las consecuencias ni les importa. Lo que quieren es pasar un buen rato hoy. Otros dejan la escuela y prefieren un trabajito ganando el mínimo que terminar la secundaria para ir a la universidad y tener un mejor trabajo en el mañana. ¿Por qué? Porque solo ven el dinero que tienen en la mano hoy. Ellos dicen, conozco a fulano que es maestro y a Zutano que es un ingeniero y viven matándose trabajando. Y yo que no poseo un título, tengo un coche y estoy ganando más dinero que ellos. Pero al pasar el tiempo, cuando llega a los 25 o 30 años y ve la realidad, que no puede ascender en el trabajo o simplemente no encuentra un buen empleo, comienza a lamentarse y a decir, ¿por qué no terminé mis estudios? A esta fecha sería profesional y podría elegir dónde trabajar y no tendría que tomar ni conformarme con el primer puesto que encuentre, mientras el otro ha adquirido experiencia y está disfrutando en el tope de su carrera. En ese momento lo piensan porque ahora tienen madurez para juzgar y valorar las cosas que sí valen la pena. En lo espiritual puedes ver cuando una persona es inmadura, cuando observas que no ve más allá ni anda en un propósito, sino que todo lo que hace es por pasarlo bien. Lo ves en su orden de prioridades, en la forma que ministra y el mensaje que comunica. El énfasis del ministerio en muchos jóvenes es pasarlo bien. Hay dos cosas que apelan a un ministro joven e inmaduro y es lo que se comenta hoy, el éxito visible que son los números y las fantasías ministeriales. Los niños viven mucho de fantasías, por ejemplo llenar estadios, tener la iglesia más grande de la ciudad, tener mucha unción para hacerse grandes, famosos y solicitados. Recuerdo que cuando era muchacho en el ministerio me imaginaba como Billy Graham, llenando estadios, lo admiraba tanto que cuando lo veía en la televisión me ponía a llorar y decía, un día llegaré a ser como él y llenaré estadios y la gente vendrán por multitudes. Y todo lo encaminaba para llegar un día a ser el predicador de estadios, una fantasía. Pero ahora me doy cuenta de que Dios no nos llamó a todos a llenar estadios. Generalmente los que hacen esto son evangelistas, una unción importante, pero si lo comparas con otros ministerios posiblemente el evangelismo es el ministerio del atrio, porque el evangelista está trabajando casi siempre con los perdidos y tanto su predicación como sus ministraciones son sencillas y básicas. Pero el maestro está trabajando con la iglesia, la está madurando. Igualmente el pastor la cuida, el profeta le trae mensajes de Dios para su edificación y el apóstol la equipa en todas sus áreas. Entonces ahora te darás cuenta que en lo que se refiere a profundidad entre los ministerios el menos profundo es el evangelista, porque generalmente tiene que estar con inconversos y siempre predicar acerca de los rudimentos del evangelio. El evangelista obligatoriamente tiene que ministrar en el atrio. El atrio era un lugar en el santuario donde entraba todo el pueblo. En el lugar santo el número de personas era menor, porque sólo entraban los sacerdotes, mientras que en el lugar santísimo se reducía a una persona, el sumo sacerdote que entraba una vez al año. La luz del atrio era para todos, porque era el sol, pues el atrio estaba en la intemperie. La luz del lugar santo era el candelero, pero la del santísimo era la chequina, la gloria de Dios. Estos tres departamentos del santuario pueden bien servirnos de ilustración de las etapas del crecimiento en cuanto a la madurez cristiana. El deseo de Dios es que todos lleguemos al santísimo, pero la realidad es que no todos llegan a esa etapa de gloria. En Cristo, en cuanto a la salvación, todos hemos llegado, pero estoy hablando de la madurez y de la experiencia con Dios. Hay cristianos que nunca salen del atrio, no salen de los rudimentos, otros apenas llegan al santo, y muy pocos a la plenitud de la relación con Dios que está ilustrada con llegar al santísimo. Allí no sólo hay gloria y presencia de Dios, sino el corazón y los caminos del Padre. Además, las demandas son mayores, pero el ministro que es niño no mira eso, sino que se le llena la cabeza del éxito de tener la iglesia más grande de la ciudad y competir con fulano que tiene 15.000 miembros. Es un mundo de fantasías y competencias como el de los niños. Mas cuando una persona es madura, dice, yo quiero ser lo que Dios me llamó a ser en el cuerpo. No voy a pelear con Dios, porque el día que llevo cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. A mí decidió darme profecía, así que seré feliz siendo un profeta. Los profetas no llenan estadios, y no estoy diciendo que llenar estadios es malo, en lo absoluto. Hay personas que fueron llamadas a llenar estadios, y bendito sea Dios por ellas. Bienaventurado aquel que por el Espíritu Santo Dios le dio una iglesia grande para ministrar, es bendito. Pero el énfasis a que me refiero es a los deseos impropios y aspiraciones mal motivadas que se tienen en el ministerio. Hay una gran competencia entre los ministros, y su preocupación es el fomentar tal o cual método evangelístico. Por ejemplo, hay quienes han utilizado el método de las células para tener una iglesia grande de muchos miembros. Pero Dios me ha mostrado que así como sucedía en el ejército de Israel que había capitán de 100, de 500 y de 1000, no todos los pastores pueden ser capitanes de 1000 o de 500. Observa que a una persona le das 10 para ayudar y no ayudan ni a 5. Pero aspira a tener una iglesia de 5000. Si no puede cuidar 10 personas, entonces, ¿cómo cuidará 20, mucho menos 100 o 1000 personas? Hay siervos a quienes Dios ha ordenado a trabajar con el método de las células y han sido respaldados por él gloriosamente en el crecimiento. Lo que no es maduro es usarlo por imitación y como una fórmula mágica de crecimiento, como una máquina de producción de almas cuya motivación es el número y no el amor por los perdidos. Muchos fundan iglesias como si fueran sucursales porque quieren tener representación de su organización eclesiástica en esa nación o ciudad. Pero veo en el Nuevo Testamento que los apóstoles nunca fueron a una ciudad a levantar o fundar una iglesia, sino evangelizar a toda aquella ciudad. Entonces, los que Dios salvaba constituían la iglesia de esa ciudad. La motivación del evangelismo es el amor por las almas perdidas. El deber de la iglesia es anunciar a todos las buenas nuevas de salvación. El resultado del evangelismo lo determina el Espíritu Santo. Noé predicó como pregonero de justicia por 120 años con fe, fuego, pasión y compasión, pero solo pudo lograr la salvación de su familia. En cambio, Jonás, que no quería ir a Nínive y que predicó sin pasión o misericordia, logró sin embargo que todos se convirtieran, desde el rey hasta el ciudadano común. ¿Cómo podemos explicar esto? La persona madura en el Espíritu es la que quiere ser en el cuerpo lo que Dios ha determinado que sea, no importa qué y vive para cumplir ese propósito. Hay que pensar en las cosas que edifiquen más permanentemente. Hay cosas que son más importantes que otras. Tú no cambiarás algo que te ayudará toda la vida por una cosa que te ayudará únicamente hoy. Aunque lo permanente sea más difícil y tome más tiempo para alcanzarlo, si reconoces su importancia estarás dispuesto a pagar el precio por lograrlo. En este contexto que estamos hablando, Pablo se detiene en Corinto porque era una iglesia carismática. Allí había mucha inmadurez porque había muchos niños carnales y en el culto todo el mundo quería hablar al mismo tiempo. Estoy seguro que muchos profetizaban para que los vieran, para mostrar el don. Otros hablaban en lenguas y tumbaban las sillas, interrumpiendo, llamando la atención para mostrar que tenían el bautismo con el Espíritu Santo. Eso daba pena, pues lo que se veía era carnalidad, una competencia entre cual hablaba más en lenguas o quien estaba más conmovido en espíritu o quien tenía más palabra y todo por querer sobresalir. En cambio, Pablo les dice que profeticen uno por uno en turno, para edificación. Después toma el fruto del Espíritu que es el amor, la fe, la esperanza, pero especialmente el amor y lo pone como un catalizador, como un instrumento para poder usar bien los dones espirituales. El amor regula los dones espirituales a fin de que todo se haga para edificación. Si entiendes la intención de Pablo aquí, vas a ver un principio glorioso de madurez. Los dones apelan mucho a los niños, pero cuando llega la madurez se entiende que los dones son un medio para alcanzar un fin. Así que lo apreciable es el fin y no es que no quiera el medio, sino que el fin es lo significativo. Para Dios lo más importante en la tierra es perfeccionarnos para que llevemos la imagen del Hijo. El camino de la perfección es la santificación, la cual nos libra del poder del pecado. Y para cumplir ese propósito en nuestras vidas, el Señor nos dio su naturaleza y su espíritu. El cristiano maduro se da cuenta de que Dios está más interesado en el carácter que en la unción que pueda tener. Y eso no significa que menospreciemos la unción, porque entonces seríamos niños, sino que discernimos y ponemos cada cosa en su lugar, estableciendo un orden de importancia. En Corinto había mucho desorden porque los niños no hacen diferencia entre una cosa y la otra, entre lo que es más o menos importante. No saben establecer un orden de prioridades ni tienen discernimiento, y por eso les dan más importancia a lo temporal que a lo que permanece. Por ejemplo, si en nuestras iglesias carismáticas o pentecostales, como quieran llamarles, se diera más importancia a la palabra que al hablar en lenguas, habría más edificación en nuestras iglesias. Pero cuando sales y visitas muchas de ellas, no hay palabra de Dios. Estas iglesias están secas, dan pena. Si sintonizas algunas emisoras de las nuestras, te das cuenta que no hay nada, solo un repetir, y no hay edificación. Y esto no lo digo como una crítica, sino que analizo y diagnostico la enfermedad. No se le da importancia a lo que tiene importancia, no se distingue entre una cosa y otra. Y esto lo puedes comprobar por ti mismo. Visita las iglesias donde hay un orden de prioridades y la palabra es lo más importante, y verás que la gente es madura. No porque a nadie se le ocurrió, sino que la Biblia dice que la palabra hizo el universo y ella sustenta todas las cosas. Dios gobierna por su palabra y la voluntad de Dios está en la palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. El verbo se hizo carne en Jesucristo y el nuevo nacimiento o regeneración viene por la palabra. La fe también viene por la palabra, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente instruido para toda buena obra. Y a través de ella Dios establece su voluntad soberana y eterna. Los dones vienen por la palabra. Y no es que dejemos una cosa, pues Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No hay que caer en extremismos menospreciando los dones, porque Pablo dice que los procuremos. Los dones solo hay que administrarlos con madurez, de lo contrario se cae en el desorden. Una iglesia donde hay carnalidad no es sana. Los pastores tienen que ser como bomberos que viven apagando fuego todos los días, en vez de ministrar la palabra. Un chisme acá, una rebelión allá, un divorcio por aquí. Es terrible. Por muchos años estuve en una iglesia inmadura. No había tiempo ni descanso para los pastores. A todas las horas los hermanos estaban como los niños. Mami, fulano me dio. Papi, prensejo me sacó la lengua y me hizo muecas. Mami, zutano me pegó otra vez. Mami, mami, mami. Dando quejas a cada instante. Los pastores somos padres espirituales y sabemos que en la iglesia siempre hay niños, pero a veces no son iglesias, sino guarderías, porque se convierten en un jardín de infantes. Y dicen, me pasó por el lado el pastor y ni me saludó. Cuando leyeron la lista, a mí ni me mencionaron. El hermano fulano me vio esperando el autobús y pasó y ni me miró. Y eso que predica tanto del amor. A estos hermanos el pastor inexperto les responde, ¿verdad? ¿Te dijo eso? ¿Y esa persona te ha dicho algo de mí? No te preocupes, deja eso en mis manos. Entonces este líder sale a resolverle el problema al niño con el resultado que el pastor se agota y la iglesia nunca madura, y es un puro desastre. Hay pastores a quienes les he compartido que en nuestra congregación pasa mucho tiempo y no se ven estos tipos de problemas. Me miran raro y algunos me preguntan, ¿son ángeles los que se congregan en tu iglesia? Respondo que no, pero les digo que desde que el Señor derramó su unción del reino en nosotros y le predicamos a la gente madurez, esa palabra penetra y se forma otra clase de cristianos. Es como educar a los niños, si les enseñas a distinguir, a diferenciar, a hacer un orden de prioridades, a ser ordenados, a pensar en el futuro, a prever consecuencias, a actuar adecuadamente en cada circunstancia, a compartir, a vivir en comunidad, a pensar que los demás también son importantes, que tienen necesidades, a desprenderse de sí mismos, estos serán personas maduras. Confieso que antes en nuestra congregación no era así. Yo también por muchos años fui un apaciguador de niños. Me pasaba todo el tiempo ocupado y fatigado resolviendo los problemas que suscitaban los creyentes inmaduros. La mejor forma de trabajar con los niños es enseñarles a diferenciar entre lo que tiene una edificación permanente y lo que es temporal. Instruirlos para que aprendan a darle prioridad a las cosas que permanecen y no den tanto énfasis a cosas que son secundarias. Formarlos para que no cuelen el mosquito y se traguen el camello como los fariseos, pues lo importante en el asunto es el camello porque el mosquito se cuela solo. Otra característica del niño es su inconstancia. El niño es inconstante porque es caprichoso. Este empieza algo y no lo termina. Se desvive por un juguete nuevo y al otro día ni lo ira y entonces quiere y demanda otra cosa. Aquello que no puedes darle eso es lo que pide y si no se lo das protesta con lloro y pataleos. Una persona inconstante es inmadura, tanto en lo emocional como en lo espiritual. Es alguien que a diario está cambiando de rumbo y necesita cambios para sentirse bien, por tanto no tiene estabilidad. Tampoco sabe lo que quiere y como los niños manosea las cosas y las deja. En cambio, cuando una persona es estable, el temor a Dios siempre permanecerá en su vida. El querer ser íntegro, el amar la devoción, el tomar buenas decisiones son actitudes que siempre les acompañan. Puedes volver a ver a esta persona en 10 años y encuentras el mismo cristiano pero más crecido, firme y estable y su persona comunica paz. El cristiano maduro no depende de entretenimientos ni estímulos en su relación con Dios. Los que trabajan con niños saben que para motivar a un niño a realizar cualquier tarea hay que darles incentivos y premios. También los entrenadores de animales que actúan en los parques de diversiones utilizan el método de darles de comer por cada maniobra que haga el animalito. En un parque de recreación vi como los delfines, después de haber hecho cualquier pirueta, vienen inmediatamente y abren sus bocas para que les echen los pececitos. Existen muchos cristianos que necesitan estímulos para congregarse y dependen de una motivación o actividad espectacular para venir al culto. Por tanto, muchos pastores constantemente están predicándoles de promesas y ofertando ilusiones espirituales o transmitiéndoles un sentimiento de pérdida para asegurar su asistencia al culto diciendo, no dejes de venir al culto porque habrá una gran bendición y te la puedes perder. En el culto de mañana puede que venga un famoso invitado y si faltas no verás lo que pasará aquí mañana. Algo muy tremendo puede que ocurra en el culto, no dudes que se inicie el avivamiento y tú te quedes afuera, etc. Al otro día tienen que dar otra motivación, otro estímulo, y llega la gente de ilusión en ilusión constantemente echándole pececitos en la boca. Al cristiano maduro no, porque sabe quién es y el por qué lo es. Estos dicen, soy cristiano porque Dios me hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Mi vida está sometida al señorío de Jesucristo y sé que el reino de los cielos entre nosotros está y me permite vivir la vida eterna en la tierra. Ahora vivo para un propósito y no necesito de incentivos circunstanciales ni temporales para obtener aquello que permanece. El cuerpo está compuesto por miembros, pero el órgano que no está maduro no puede realizar la función para la cual fue creado. Por tanto, como miembros tenemos una función en el cuerpo de Cristo, pero si somos niños no podremos llevarla a cabo. Puede que este mensaje no sea muy popular ni levante ninguna simpatía, pero nos es necesario llevarles todo el consejo de Dios. No podemos perpetuar la niñez, es necesario que lleguemos a ser cristianos maduros. Sabemos, como dice la palabra, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y Dios nos hace hincapié en estas cosas para edificación de su iglesia, pues hay un propósito que cumplir y un mensaje que llevar. Para un niño lo que tiene sentido es lo que mira, lo que palpa, lo que siente. Esa característica rige su vida. Pensemos en la comida, por ejemplo. El niño solo come lo que le gusta, aunque no alimente y lo ponga barrigón. Únicamente come lo que tiene buen sabor, dulces, helados, bizcochos, etc. Los carbohidratos y dulces son lo que le gusta, pues produce mucha energía. Por eso los niños saltan y brincan. Esto lo apliqué espiritualmente y veo que los niños espirituales andan detrás del dulce. Los sermones que les gustan son los de estímulo, promesas, motivación, y pretende salir de todos los cultos con un helado, una merienda, energía. Pero no les gusta la coliflor ni la espinaca, pues no comen para alimentarse, sino para satisfacer el gusto. El resultado es mucha energía y poca alimentación. Muchos saltos y brincos y al final se desmayan de cansancio y sin fortaleza. Cuando una persona es madura dice, aliméntame, no vengas a satisfacerme el gusto. Quizás lo que me ministres no le agrade al paladar de mi carne, pero edifica mi espíritu, me alimenta espiritualmente. Y luego vemos el resultado, el fruto. Pero al niño le gusta la fantasía, no le gusta la disciplina, quiere privilegios sin responsabilidad, pasarlo bien sin compromisos, las cosas grandes y las mejores. Y los pastores que alimentan esa actitud les predican todo el tiempo las promesas. Dios hará grandes cosas, Dios va a cambiar el mundo y nos lo entregará en las manos. Tú puedes tener el ministerio más ungido de la ciudad, la iglesia más grande del país, etc. A un predicador que les hable así lo escucharán todos los días y la gente andará detrás de ellos. Los inspira porque los llena de sueños fantasiosos en los que Dios los va a mandar a Rusia a predicar en la plaza de Moscú. Mas si les hablas de compromiso con Dios y crecimiento espiritual, no quieren saber nada de eso. Quieren ir a las naciones, pero no les hable de dormir en el suelo y pasar escasez con los hermanitos de la selva. El resultado es mucha bulla, pura batería que se le acaba la energía. Esto no es una letanía. El Señor conoce mi motivación que no es atacar ni criticar a nadie, porque yo una vez viví así y he visto el resultado. Cuando andamos en el espíritu, cosas muy diferentes ocurren, porque somos maduros. La madurez interviene en toda nuestra manera de vivir y de proceder. En la forma de pensar, de juzgar y de hablar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Juzgar implica cómo me comporto, porque como razono, así actúo o decido. En el ministerio, la madurez debe estar en todo, en la relación contigo mismo, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus amigos, con otros ministros, etc. La necesitamos para predicar, aconsejar, administrar, dirigir un culto, enseñar a los discípulos, alimentar a la gente, etc. Madurez es andar en el espíritu. Cuando alguien se guía por el espíritu, puede tener siete años de edad y actuar con madurez, porque anda en el espíritu. No es la edad en la vida cristiana, ni es la edad en el ministerio, lo que determina la madurez de un creyente. Es si anda o no en el espíritu. Todo esto se reduce a una sola cosa. Si me dejo guiar por el espíritu de Dios que vive en mí y por la naturaleza nueva que Dios me dio, y recibo la palabra que el espíritu me ministra, mi conducta será apropiada. En mi conducta se va a reflejar el fruto del espíritu, y si lo refleja es porque soy maduro. No tienes que andar con un código de conducta debajo del brazo, que es lo que hacen las iglesias que tienen congregaciones inmaduras. Imagínate si para aconsejar a una pareja tenga que mirar un código de consejería, el cual revisan cada cierto tiempo, y les diga a los hermanos, espera, pues eso que dices entra en el acápice cuarto del manual del divorcio que tengo aquí. A ver, ¿cuál se aplicará a ti? Pero si ese ministro se guía por el espíritu santo, y por el espíritu de la palabra saca el consejo para esa pareja, le será como un ungüento santo que restaurará sus heridas, y el consejo será el perfecto. A veces estamos en situaciones en las que no sabemos cómo comportarnos, pero si andamos por el espíritu tomaremos una buena decisión de una forma madura, pues no juzgaremos por lo que vemos. Es como dice Pablo, andamos por la fe, no por la vista. El cristiano carnal anda siempre por la vista, juzgando por la apariencia, guiándose por lo que ve, por los sentidos. Por eso uno de los peores enemigos de la madurez en nosotros son las emociones. En ellas se originan la mayoría de nuestras actuaciones carnales. El cristiano que ha crecido en el espíritu y que ha fortalecido tanto su hombre interior, puede someter sus emociones y no se deja guiar por ellas, sino por lo que dice Dios. La persona que tiene sus emociones sometidas al dominio del espíritu santo revela un alto grado de madurez espiritual. Los hombres somos seres emocionales y las emociones ejercen una influencia muy poderosa en nuestra vida. Los niños son muy sensitivos, por cualquier cosita lloran. Cuando una persona es emocional también por todo llora o se ofende y no es que le broten las lágrimas, sino que reaccionan por todo. Cuando digo emoción puede ser cualquiera, ya sea ira, tristeza o cualquier clase de sensibilidad. Al niño no le gusta la disciplina porque es muy sensitivo y se avergüenza cuando le llaman la atención. Hay personas cuyo centro es cómo se sienten. Andan buscando siempre sentirse bien. Pero si esa persona anduviese en el espíritu y le exhortan en un área donde es sensitiva y las emociones están ahí, aunque no le guste, ella dice, a mí no me importa cómo me siento. Es verdad, me siento mal, siento como un puñal en mi pecho, pero él me está diciendo la verdad y la verdad me hace libre. Así que me trago las emociones y me dejo guiar por lo que es la verdad. Hermano, dímelo, me está doliendo, estoy temblando porque en mis emociones me siento avergonzado, pero deseo escucharte, me quiero corregir. Esa persona no anda detrás del sentirse bien, sino de agradar a Dios, de cumplir su propósito y crecer en él. Este creyente está en el camino de la madurez porque, aunque tiene batalla con su sensibilidad emocional, su conducta no está regulada por sus emociones, sino por la voluntad del Espíritu Santo. La parte de nuestra alma donde se alojan nuestras afecciones y reacciones emocionales debe estar sometida al Espíritu Santo. Es la única manera de crecer. Es cierto que es doloroso y pareciera que nos fuéramos a enfermar, mas si juzgamos ese trato espiritual de someter la ley del pecado al espíritu de vida en nosotros, donde una ley superior vence una ley inferior, siempre habrá dolor, conflicto, etc. Cada vez que se quebranta una ley se produce una reacción, algo se afecta. Un cristiano maduro está venciendo constantemente, renunciando, sometiendo, matando y resistiendo. Para un psicólogo estas luchas solo son trastornos y puede que recomiende que jamás se actúe en contra de lo que se siente porque eso produce más tensión. Ellos mandan a no reprimir las emociones, pero la vida cristiana es todo reprimirse y renunciar a los deseos de la carne constantemente. Hay de nosotros y de los demás si le damos riendas sueltas a ese dragón emocional que mora en nosotros. Cuando deseamos algo y no lo podemos obtener, eso produce en nosotros frustración. El cristiano está luchando habitualmente contra la corriente y eso fastidia y agota. El creyente está rompiendo continuamente leyes, luchando contra el pensamiento, contra leyes naturales y metiéndose en dimensiones y en áreas nuevas donde se contrarresta y hay más demandas. El Espíritu Santo está destruyendo en nosotros la ley de la carne y la ley del pecado y de las emociones. Estos cristianos reconocen que se está destruyendo un punto sensitivo de su vida, pero se sobreponen y aunque les duela siguen adelante. A veces esto produce un efecto psicosomático en nuestro organismo con el resultado de que nos sentimos enfermos y podemos ir al médico, pero no nos encuentran nada. No obstante, el Espíritu Santo dice, yo soy tu sanador, y nos acoge en sus brazos, sana nuestro cuerpo, fortalece nuestro hombre interior y nos aumenta la fe. Por tanto, nuestro lloro se convierte en gozo y nuestra aflicción en salvación. El Señor Jesús experimentó esto mientras estaba en el conflicto del Getsemaní. Lucas dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Allí estaba reprimiendo su deseo cuando dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto produjo una reacción en su cuerpo. Ahora el cristiano, que no le importa nada lo espiritual, sino que solo asiste a la iglesia a notarse presente, a pasar un rato para que los hermanos lo vean, no tiene ninguna de esas luchas. En especial, si es un niño que lo que le gusta es saltar, brincar y nada más, y no le importa ninguna demanda, está feliz todo el tiempo. Es como el niño que no se le da ninguna responsabilidad en la casa. No friega, no recoge, no estudia, etc. Y se la pasa viendo televisión, jugando, cada día le compran un juguete nuevo, una bicicleta, una patineta, una computadora y todo lo último del mercado. Ese niño lo tiene todo, pero no tiene ninguna responsabilidad. ¿Cómo vivirá ese muchacho? Puede que sea feliz ahora, pero inútil en todo, pues no es apto para la vida. Así que no importa el precio a pagar por ser maduros en Dios, pues al final nuestro galardón será grande. Esa resistencia continua puede que produzca en nosotros un desgaste en el cuerpo físico, pero el hombre espiritual está siendo dinamitado y renovado por el Espíritu continuamente. La Biblia dice que nuestra mente es renovada por el Espíritu, y aunque pasamos por esas crisis, estamos como búfalos, porque el Señor nos fortalece. No le tememos al precio que haya que pagar, estamos dispuestos a todo por Aquel que nos amó. Y decimos como Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y no sólo cuando el Señor venga, sino ahora, porque estamos disfrutando del crecimiento que nos embellece, que nos hace más capaces, más efectivos. Entonces vale la pena pagar el precio por ser maduros y agradar al Señor. Por tanto, cuidémonos de las emociones y dejemos de ser sensitivos. No nos guiemos por las emociones, pues éstas nos paralizan, nos alejan de la relación con los demás por cualquier minucia. No te guías por gustos, sino por la voluntad de Dios en todo. Dejemos a un lado ese sentimentalismo que tanto nos gobierna, pues el hombre espiritual se guía por el espíritu y el espíritu está en contra de la carne. La carne no puede agradar a Dios, pero el espíritu sí puede. El yo es el principal enemigo de la vida en el espíritu y por consiguiente de la madurez. Por eso el Señor dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Para poder lograr cualquier cosa efectiva en Dios, tienes que renunciar al yo y negarte a ti mismo. No te guíes por las emociones, pues lo más importante no es lo que puedas grabar en tu mente ni en tu corazón, sino en tu espíritu. La madurez nos capacita para vivir la vida espiritual, nos hace más efectivos en el servicio a Dios y en nuestras relaciones con los demás. Pero el resultado más valioso que obtenemos de ella es que agrada el corazón de nuestro Padre Celestial. La ignorancia nos hace actuar mal porque desconocemos. ¿Cuántos errores cometemos por ignorar? Hay muchas personas que la mayoría de errores que cometen son por ser ignorantes, por desconocer. Algunos se equivocan por ser descuidados, negligentes, malos administradores, por cometer excesos, por tener vicios, por no tener control, por un montón de cosas, pero hay quienes, y son mayoría, que los errores los cometen porque ignoran. A estos les pasa como al niño, que por desconocer no aprecia las cosas. Un niño no distingue entre lo que tiene y no tiene valor. Él puede tomar un reloj que cuesta 5.000 dólares y echarlo a la basura o romperlo para ver cómo es por dentro. Puede tomar un costoso florero de porcelana y arrojárselo al hermano que lo persigue en el juego porque desconoce e ignora el valor de las cosas. Recuerdo que en una ocasión le di a uno de mis hijos cuando era pequeño un dólar para comprar golosinas. Él siempre me pedía 25 centavos, pero en esa ocasión quise ser generoso y le di para que comprara algo más. Pero él, al ver el papel moneda, se negaba con firmeza y convicción y me decía, no papi, yo quiero 25 centavos. Y no valía que le explicara, pero hijo, te estoy dando cuatro veces más de lo que me pides. Con eso puedes comprar más. Pero lo rechazaba. Insistía en los 25 centavos porque ignoraba el valor del papel moneda y de lo que se le estaba dando. Ahora aplica eso a una persona niña en el aspecto espiritual. Un carnal no valora porque no sabe, ignora. Una persona, por su inmadurez, puede estorbar grandes propósitos de Dios. Conocí a un ministro que tenía dones muy lindos, pero cuando se enojaba olvidaba quién era. Si se enteraba que alguien había dicho algo de él, ese era el tema de suministración el domingo. A veces estaba en el púlpito frente a la congregación y les transmitía esa frustración y ese coraje a través de su sermón. Por ahí andan diciendo que yo hago tal cosa. Y es cierto, lo hago. ¿Y qué? Y todo lo que había edificado en años de dedicación lo dañaba en un día porque no se sabía controlar y se dejaba provocar. Esas reacciones no representan lo que hemos aprendido del Señor Jesús. Eso es algo que estaba muy lejos de nuestro Maestro. El hombre natural es controlado por el sentimiento y la pasión. Por eso daña las cosas, por no saber poner a un lado sus emociones, lo que no le deja evaluar ni juzgar bien. Este se ciega y no sabe distinguir el momento ni el lugar ni una cosa de la otra. Mas cuando una persona es madura espiritualmente distingue, aprecia y cuida lo que sabe que es de valor. Sus emociones e impulsos están gobernados por el Espíritu Santo y siempre actúa para edificación. Una de las cosas que Dios me ha enseñado como pastor es que soy responsable de ubicar a cada persona de la congregación en el lugar al cual Dios la llamó. Por tanto, como Maestro espiritual, el enseñar a cada una de ellas la madurez es mi primer compromiso ante Dios y los hombres. Y esa misma actitud asumimos mi esposa y yo, por ejemplo, cuando tuvimos a nuestros hijos. Deseamos que fueran maduros. Primeramente les enseñamos que todo lo que ellos hacen tiene consecuencias, pues el niño no prevé resultados, por eso actúa irreflexivamente. El niño puede estar en el peligro más inminente y no le importa porque desconoce. Nosotros les enseñamos el siguiente principio. De todo lo que ustedes hagan recibirán algo a cambio. Si hacen algo bueno recibirán cosas buenas, pero si hacen algo malo recibirán mal. A veces les advertíamos, hijos no hagan eso, y justo era lo que hacían tomando la decisión equivocada. Entonces, ese era el momento de mostrarles el resultado y las consecuencias de su acción. Aprovechábamos esa oportunidad no para condenarlos o acusarlos, sino para enseñarles a ser maduros. Decidimos también en el aspecto del lenguaje hablarles a los niños claramente, sin balbucir, llamando a cada cosa por su nombre. Y vimos que los muchachos podían expresar sus pensamientos con más claridad. Háblale a un niño con propiedad, con la pureza del lenguaje. No les hables con niñerías, pues de otra manera les perpetuarás lo de niño. Pues de otra manera le perpetuarás lo de niño y les será más difícil la tarea de expresarse claramente. Hay niños que por esa actitud de los padres, de hablarles con balbuceos, tienen problemas de expresión, pues ya tienen cinco años y no dicen con claridad las palabras y se hacen difícil entenderles. En el hogar puede que esto no represente ningún problema, pero ¿quién le entenderá en la escuela cuando hable? Si el chico tiene que dejarlo de niño para ser un adulto, entonces facilítale el camino hacia la madurez en todo el sentido de la palabra. Si el niño debe aprender a alimentarse por sí mismo, dele el plato y la cuchara. Si debe aprender a caminar, suéltelo y deje que ensaye sus pasos. Si tiene que aprender a comunicarse, háblele claro. Si tiene que aprender a leer y a escribir, entréguele el lápiz y el papel y haga trazos. También deje que tome el libro, aunque lo lea con el libro al revés y diga la historia de su imaginación. Otro aspecto muy importante en la tarea de enseñar la madurez es el de apreciar, instruir en lo que tiene valor y el orden de valoración. El mismo Dios nos enseña a nosotros que hay cosas que son más importantes que otras. Jesús dijo, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos eran meticulosos y muy estrictos en cosas que no tenían importancia, sin embargo, se olvidaban de lo más importante de la ley, y es el espíritu. Hay algo que es más importante que las letras de la ley, y es el espíritu de la ley, porque las letras de la ley me llevan al espíritu de la ley, y el espíritu de la ley es la santidad de Dios, el amor, la rectitud, que hoy sabemos que es el fruto del espíritu. Y ahora mismo, en el nuevo pacto, las letras ya están abolidas como pacto, pero el espíritu de la ley está vigente, porque es la demanda de Dios de santidad, de justicia, de verdad, de fe y de integridad. Eso nunca va a abolirse porque es la esencia misma de Dios. Si al predicar a los hermanos un ministro no les enseña a tomar decisiones, por ejemplo, tendrá una congregación de niños. Hay dos formas de criar a un niño. Primero, enseñándole a distinguir entre lo bueno y lo malo, a rechazar lo malo y a decidir por lo bueno, y a prever consecuencias en todo lo que decide. Y segundo, el método de las prohibiciones. La primera es la toma de decisiones. Si decides por esto, obtendrás esto, pero si decides lo otro, tendrás esto otro. Más la otra forma, la inmadura, es la educación del no. No hagas, no te pongas, no vayas, no, no y no. Y tienes que estarlo velando, espiando y siguiéndolo para cuidar que no haga nada de lo que tiene prohibido. Pero cuando el niño crece y tiene que enfrentar ciertas cosas, como el papá no está y es este quien regula su conducta, el niño no sabe cómo comportarse porque ignora. Si encuentra una situación nueva, sufre una gran presión y dice, mi papá no me dijo nada acerca de esto, ¿ahora qué hago? Y generalmente hace una mala elección porque no ha estado expuesto a la toma de decisiones. En cambio, si le hubieran enseñado a pensar bien, aunque la situación sea nueva, el niño sabría cómo comportarse. Si aplicas esto a lo espiritual, en las iglesias que son religiosas, donde todo es prohibición y normas, aunque la intención es buena, encontrarás a personas adultas actuando como niños. No bebas, no hagas eso, no te tiñas el pelo, no, no y no. Sus predicaciones siempre llevan los mismos mensajes, y dondequiera que miren un peligro, ponen una ley. En esas iglesias lamentablemente no hay madurez. Y entre el aleluya y gloria a Dios, se manda a los hermanos al infierno y los declaran hijos del diablo por la forma en cómo se visten, cómo llevan el pelo, si usan barba, etc. Esos son los temas que se hablan desde el púlpito y hasta en las campañas evangelísticas. Dios me hizo ver que la culpa no la tienen los hermanos, sino nosotros, los que enseñamos. Tal es el maestro, tal es el discípulo. Esas personas se pasan la vida entera regañando y diciéndole al pueblo lo que no deben hacer, y al que se sale de esas normas lo borran de la iglesia y lo ponen bajo disciplina. Son niños. Una vez hablé con una muchacha que no era cristiana, pero tenía problemas muy serios. No recuerdo el incidente, pero el asunto es que se sentía desorientada y había cometido un error. Era una muchacha recién llegada a los Estados Unidos y provenía de una familia con buenos fundamentos morales, según sus palabras. Pero ella me dijo, mis padres me decían lo que debía y no debía hacer. Ahora no los tengo y no sé lo que es correcto y lo que no lo es. Aquí vivo sola y no sé qué hacer con tanta libertad. Nadie me supervisa ni nadie me dice lo que está bien y lo que está mal. Los padres de esta joven le enseñaron qué hacer y qué no hacer, pero no le enseñaron a tomar decisiones. Entonces Dios me hizo ver, en este caso, una buena ilustración de por qué no se debe enseñar con prohibiciones. Frente a situaciones nuevas, ella no sabía usar la libertad. Eso la llevó a cometer un gran error y estaba sumamente deprimida y desorientada. Extrañaba la supervisión de sus padres. Cuando le enseñas a alguien a amar al Señor y le muestras por convicción por qué debe aborrecer el mal y amar el bien, lo cual es temor a Dios, y a la vez le enseñas a ser limpio de corazón delante de Dios, le estás enseñando madurez. Esta persona, cuando esté sola o tenga que vivir situaciones nuevas, sabrá tomar decisiones y lo hará por convencimiento personal y no por imposición. Decidirá siempre por amor y respeto a Dios y no por miedo a ser disciplinada o rechazada en su iglesia. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No es el hecho de si lo puedo hacer, es el hecho de si conviene hacerlo, si edifica hacerlo. Y si le enseñas así a una persona, le estás enseñando a pensar bien. Nadie tiene que supervisar a nadie ni andar en espionaje para ver la debilidad del hermano o en qué ha caído, y luego estar diciendo, ¿supiste que fulano se fue al cine a ver tal película? Creemos que si estamos criando un cristiano maduro, éste sabrá tomar decisiones y pagaremos el precio hasta que la sepa tomar. Esa persona puede estar lejos, y si se le presenta una situación nueva y si es maduro, no necesita llamar para preguntar, ¿se puede hacer esto? ¿Esto está en el manual de la iglesia? ¿Está en la constitución? No, sabrá cómo comportarse, porque le enseñaron madurez para tomar decisiones. En el aspecto del aprecio por las cosas espirituales, también hay un elemento muy importante que es la edificación. Pablo enseñó que lo que determina que un don sea más importante que otro es el grado de edificación que trae a la mayoría. Por ejemplo, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, porque en misterios le habla a Dios, por tanto es muy edificado. Pero el que profetiza habla a toda la iglesia, y en vez de ser uno el que edifica, se edifican muchos. Entonces la profecía es mayor que las lenguas, a menos que las lenguas se interpreten a toda la congregación. Cuando hay madurez, uno piensa más en la edificación de todos que en la personal, piensa más en la edificación que en el entretenimiento. Pero al niño, como desconoce, le fascina el entretenimiento y no le importa la edificación. Así los niños espirituales acuden a los servicios a pasar un buen rato y esperan que pase algo para salir emocionados, encantados, pero no se llevan nada de edificación para sus vidas, salvo la excitación. Pero el apóstol Pablo dedica todo un capítulo para hablarnos de un camino más excelente. Los dones son importantes, pero hay algo más excelente todavía, el fruto del espíritu, y tenemos que elegir lo mejor. Si dieras a un niño a escoger entre el oro y algo que brille más que el oro, él escogería lo que brille más, aunque sea un pedazo de latón. Y aunque le digas, mira, esto tiene 18 quilates, él escogerá igual lo que no tiene valor porque desconoce. Usamos esta ilustración, pero no te apresuras a pensar que los dones no tienen ningún valor. Cuidado, Dios dio los dones para edificación de la iglesia, pues ¿cómo llevará a cabo la iglesia el ministerio, sino a través de los dones y ministerios? Lo que estamos diciendo es que entre estas dos cosas hay una más importante. Si creces en el fruto del espíritu, vas a ministrar los dones para edificación. Los dones son un medio para alcanzar un fin, la perfección de los santos, para equiparlos y hacerlos útiles para toda buena obra. Es más importante, por ejemplo, los caminos que las obras. Dice el salmista inspirado, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Israel ha visto muchas maravillas de Dios y todavía pide milagros porque para ellos las señales son importantes. Pero tropezaron porque no entendieron los caminos. Moisés conoció los caminos, por eso pudo entender a Dios y su propósito, el por qué Dios hace las cosas. Ellos quieren milagros para satisfacer una necesidad y resolver problemas. Pero Dios con esos milagros tiene el propósito de infundir fe, dar confianza, mostrar su grandeza, etc. Las obras son un medio para conocer los caminos. El fin son los caminos, los cuales nos revelan el propósito de Dios. El cristiano que anda detrás de los caminos y del propósito crece más que aquel que anda detrás de los portentos y las señales. El que ignora no distingue, porque desconoce. Pensemos cómo el niño, por no apreciar ni distinguir, destruye lo bueno. En la vida natural, un niño destruye las cosas, raya las paredes, etc. En las iglesias, los niños se meten por debajo de las sillas, despegan las cosas, pegan gomas de mascar en las sillas o la tiran en cualquier lugar. En la casa donde hay niños hay que estar recogiendo constantemente las cosas en desorden por todas partes. El niño no tiene concepto del orden y no le importa nada, pues vive en su mundo. Lo que quiere es divertirse, recrearse, jugar, pasarla bien. Y al niño carnal le pasa lo mismo. Por eso anda detrás de cultos donde ocurran cosas y en actividades tras actividades hay que mantenerlos haciendo algo, entretenerlos. No piensan en el propósito, sólo miran si están entretenidos. Muchas iglesias están saturadas de actividades y eventos con el propósito de mantener activos a los miembros, pero ignoran que más actividades no necesariamente significa más edificación. Muchos fomentan eventos para mantener ocupados a los hermanos, pero la edificación contribuye a la madurez y el entretenimiento a perpetuar la infancia espiritual. Aceptó que los jóvenes necesitan envolverse en actividades recreativas y sociales, pero eso es sólo una parte muy corta de su vida. Lo más importante de la escuela no es el recreo, aunque al niño le gusta más el recreo que las matemáticas. Este no quiere hacer las tareas ni ninguna otra materia, sólo le gusta el recreo y la educación física porque incluye juegos, pero no le apela nada que tenga que ver con la responsabilidad. En el aspecto espiritual, el ministro que ignora pone más actividades a los hermanos, especialmente a los jóvenes, a quienes le sigue alimentando el que siga siendo niños. El niño cambia lo de mucho valor por lo de poco valor. Usa lo bueno y luego lo desecha. Manosea y luego se cansa de las cosas. Así también hay cristianos que se cansan de lo espiritual. Usan las cosas por un tiempo y les cae una excitación con eso y al otro día se le pasó. Ya no hay nada. ¿Cuántos van a los lugares donde el espíritu se está moviendo buscando una imposición de mano que los haga poderosos para tener la iglesia más grande de su ciudad? Luego, cuando eso no les resulta, lo abandonan y buscan la última alternativa del momento. Andan tras una magia o una experiencia que les provea un trampolín para el éxito ministerial. Todo esto no es más que un reflejo de su inmadurez espiritual. La Biblia nos muestra, en cambio, la ocasión en que la gente buscaba a Jesús y dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan capítulo 6, versos 25 al 27. También registran los evangelios que cuando hizo un milagro y lo querían declarar rey, dice que Jesús reprendió a los discípulos fuertemente y les ordenó entrar al barco y despidió al pueblo. Eso es un líder que dice, a mí no me lleva al pueblo, yo guío al pueblo. Me quieren declarar rey porque ellos están pensando en otra cosa. Quieren que los libre del yugo romano, pero yo no vine a eso. Estos creen que yo soy un milagrero, pero no lo soy. Los milagros que hago son sólo un medio para alcanzar un fin, y es salvar a este pueblo de sus pecados y que conozcan al Dios del cielo. Y cuando alguien quería desviarlo, Jesús les mostraba el camino. Cuando a Pablo y Bernabé la muchedumbre los quería adorar al ver los milagros que hacían y gritaban, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos se tiraron sobre la gente diciéndoles, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos notaron la equivocación de la multitud, y al riesgo de sus propias vidas, con madurez y sabiduría, les predicaron el evangelio y les enseñaron que sólo Dios es objeto de adoración. Cuando está cayendo la gloria de Dios, es muy fácil que los medios de comunicación se hagan eco, se vendan muchos libros, vídeos, etcétera, y la multitud siga al ungido. Algunos buscan esa clase de publicidad en el nombre de Jesús, pero el hombre de Dios no. Jesús, cuando la muchedumbre quiso hacerlo rey, se escondía de ellos, y siempre rechazó la gloria de los hombres para hacer la voluntad del que lo envió. Por eso Dios, al que le da mucho, mucho le demandará, y le aumenta el grado de la demanda, pues espera que su propósito sea cumplido. El Señor requiere de nosotros madurez para que sepamos ministrar todas las cosas santas con el fin de que edifiquen a la iglesia. Y si queremos que lo que hagamos alcance el propósito, tenemos que hacerlo con madurez. Hemos puesto el ejemplo del avivamiento, pero esto es en todo. Hay que tener madurez en la alabanza, en la intercesión, en el servicio, en todas las áreas del ministerio, también en la predicación, en las reuniones, en la coinonía, en el compañerismo con los santos, en el evangelismo, en todo tiene que haber madurez para que haya edificación. Si queremos tener iglesias maduras, debemos enseñar a las ovejas a ser maduras andando en el espíritu, no regañando, ni condenando, ni mandándolos al infierno, ni prohibiéndoles todo. Enseñémosles con la palabra a amar a Dios, a temerle, a agradarle y a tener una conciencia limpia delante de Él. Es necesario que se establezca el orden, aunque no lo quieran. El niño, por su ignorancia, no tiene discernimiento o juicio para hacer las cosas, por lo tanto no sabe lo que le conviene. Tampoco sabe tomar decisiones, pues le falta sentido común. Por eso el niño cuando obra se perjudica, porque él actúa para agradarse a sí mismo, para pasarlo bien. El entretenimiento es su prioridad. No actúa para edificación de sí mismo ni de los demás. Así es en lo natural e igualmente en lo espiritual. El hombre carnal, niño, no tiene un buen criterio para ofrecer soluciones. El hombre espiritual, maduro, en cambio, sí puede tomar decisiones apropiadas porque se guía por el espíritu y tiene una relación constante con Dios. Este está siempre entre maduros, como dice el proverbio, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Cuando nos juntamos con personas maduras y estamos en ambiente de madurez, crecemos en madurez, porque el hombre espiritual siempre anda buscando la voluntad de Dios. Y cuando te ejercitas en hacer la voluntad de Dios y tienes que tomar decisiones, te salen unos criterios asombrosos. El hombre maduro depende de Dios y se guía por la palabra y consulta con aquellos que han alcanzado más madurez en esa situación. Al niño carnal no le gusta consultar porque piensa que si consulta lo van a tildar de ignorante. Como es orgulloso, cree que se le quita un pedazo si pide la opinión de los demás. Se siente autosuficiente y dice, no le consulto ni pregunto a nadie, solamente Dios trata conmigo. En última instancia, así es. Sin embargo, en el mundo profesional, los médicos, por ejemplo, siempre consultan sus casos con otros colegas. Y lo hacen porque saben lo delicado que es bregar con la vida de una persona y no les da vergüenza mandar al paciente a ver a un especialista porque peor sería una mala práctica médica. El médico reconoce que en ciertas áreas el especialista estudió más que él, por tanto, puede que diagnostique mejor al paciente. Los médicos hacen juntas y se reúnen para analizar los casos graves para tomar una determinación y salvar una vida. Cuanto más los ministros deberían consultarse ya que lidian con asuntos eternos. A veces hay vidas que dependen de nuestros juicios, matrimonios que están al borde de la destrucción, personas que están a punto de enloquecer, en estados depresivos, conflictos, presiones y situaciones como esas. Un cristiano depende de un consejo de Dios cuando busca una solución. Nuestro trabajo es trascendental y necesitamos mucha madurez, especialmente en el discernimiento, en el sano juicio, para saber lo que conviene. Imagínate que un consejero no sea maduro. ¿Qué aconsejará? Y madurez. A la mayoría de las personas que piden consejo, en verdad, le gustaría que le dijeran lo mismo que quieren oír, para hacer lo que a ellos les gustaría hacer. ¿Se quieren divorciar? Te pintan la situación donde el cónyuge es casi un demonio, para que le digas, ¿y qué estás esperando? Divórciate. Ve allá y acaba con todo. Pero un buen consejo debe estar basado en la verdad y según la dirección de Dios. Por tanto, para una persona recibir un consejo que le ayude, que le bendiga, tiene que venir con toda la verdad al consejero, sin ocultar nada. El consejero basará su consejo en la información que recibe del aconsejado y de lo que él pueda discernir al respecto. En la consejería he encontrado que un porcentaje muy elevado de personas prefieren escuchar algo que vaya de acuerdo con su decisión ya tomada. Muchos piden consejo, pero harán de todos modos lo que tenían en mente ya hacer. Lo que andan buscando es salvar su propia conciencia y que les confirmen lo que ya tienen pensado. A esos que así les aconsejan, lo consideran un enviado de Dios. Otros cambian de consejeros hasta que encuentran uno que les diga lo que quieren oír. Pero Dios nos ha enseñado que aconsejar no es dictarle a una persona lo que debe hacer y decidir por ella, pues el Señor de esa vida es Jesucristo. El trabajo nuestro como consejeros es hacerla discernir entre el bien y el mal, entre lo que conviene y no conviene. Mostrarle las consecuencias de cada lado de la decisión y cuál es la voluntad de Dios en esa situación. Luego enviarla a su casa para que le pida a Dios que le confirme cuál es su voluntad y que sea ella quien tome la decisión y no el consejero. Un médico examina al paciente, diagnostica, le explica sobre la seriedad y riesgo de su enfermedad. Le receta una medicina, le insta a seguir el tratamiento, pero no le empuja las píldoras por la boca. El paciente es responsable de su salud. Jesucristo es el Señor de cada individuo y cada persona es responsable delante de Él por la mayordomía de su vida. Nadie debe quitarles a los demás el derecho de decidir. Debemos enseñarles a decidir para Dios, con Dios y en Dios. Hay que ser maduros. No les debes dar el consejo que la persona quiere oír, pero tampoco les debes imponer a la gente a hacer lo que tú quieres. Tu deber es guiarlos a hacer la voluntad de Dios y dejar que ellos decidan, porque si decides por ellos, les estás exonerando de su responsabilidad delante de Dios y esto no es correcto delante del Señor. He visto personas que vienen a mí, hijos espirituales a los que amo mucho y me suplican que les diga lo que deben hacer, y me dicen, haré lo que tú me digas, pero mi respuesta es siempre la misma, hijo, no puedo tomar decisiones por ti. Hay quienes se creen dueños de las ovejas y se sienten con derecho a imponerles sus criterios, pero esto es usurpar el lugar del Señor y enseñorearse de la grey. Si tomamos las decisiones de las ovejas, las incapacitamos para la madurez y nunca aprenderán a tomar decisiones. Si eres niño, vas a aconsejar como niño, pero si eres maduro, aconsejarás efectivamente y a la vez enseñarás madurez. Asimismo, vemos que el niño se sube, se tira, no le importa ni mide los alcances de su acción. Los jóvenes corren en las motocicletas a altísima velocidad y hacen unas maniobras sumamente peligrosas. Actúan como si tuvieran siete vidas y no les importa perder una, pues piensan que todavía dispondrán de seis. Eso debería hacer un viejo, porque ha vivido más y no debería importarle morirse, pero por el contrario, éste se aferra más a la vida. En cambio, el muchacho que apenas comienza a vivir es quien hace esas cosas porque ignora, no valora la vida ni prevé consecuencias. Su tiempo es ahora y el mañana está muy lejos. Años atrás, cuando empezaba a discipular, tenía algunos hermanos que eran muy impulsivos y me decían, pastor, tenemos que evangelizar, hay que salir. Yo le respondía, es cierto que tenemos que evangelizar, pero hay que hacerlo con efectividad. No debe faltar el celo, pero a éste hay que añadirle sabiduría. No llega a la meta el que corre rápido, sino el que corre bien. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Después me confesaban que me veían lento y yo les decía que cuando tenía su edad en el Señor quizá fui más fogoso, más impulsivo que ellos. Pero cuando vamos madurando, lo más importante ya no es ser rápido, sino ser más eficaces. Antes quizás me lanzaba a ver si acertaba, pero ahora no, sino que tomo mi tiempo, porque lo que me interesa es dar al blanco. No es disparar, sino acertar. Ahora que esas personas han crecido mucho, veo que también están actuando como yo, no impulsivamente, sino con reflexión. El niño se tira del trampolín a la altura de un tercer piso, no importa si hay poca agua o no, con la actitud de que si se rompe se rompió, afectado porque la muchacha lo está mirando. Sus acciones la rigen un no quiero mostrarle a aquel que soy débil, quiero mostrarle que yo también puedo. Y con ese pensamiento llega a hacer cosas terribles. Cuando el adulto abusador le aprieta la mano al adolescente frente a sus amigas, el muchacho soporta con una sonrisa para mostrarse como un hombre fuerte, pero después que suelta y logra doblar la esquina, aúlla y se retuerce de dolor. El niño vive de la apariencia y quiere mostrar que es fuerte, que es ágil y tremendo, pero más que nada es idealista. Alguien dijo que si una persona a los 18 años es comunista, está muy bien. Si a los 25 aún lo es, está bien, pero si a los 40 persiste en su idea, entonces es verdad que es comunista. Y es que casi todos los muchachos se meten en la política y repiten consignas y toman partidos, pero después que se gradúan de la universidad, ya lo que les interesa es que el gobierno o cualquier empresa les den trabajo. Y después que lo consiguen, se olvidan de la política y dicen, estoy trabajando bien, tengo que velar por mi familia. El idealismo es de los jóvenes. Ellos son los que quieren cambiar el mundo y creen que pueden hacerlo. Vemos que los jóvenes hacen locuras, toman los coches y hacen chirriar los neumáticos y mientras más ruido es más divertido. Desafían la muerte, pero el que es mayor aprecia más la vida. Igual pasa espiritualmente. A medida que maduramos, más reflexivos nos volvemos, nos comportamos con más cordura y usamos la prudencia en todas las cosas, pues lo importante no es enfrentar ni medir fuerzas con los demás, sino ser efectivos para con Dios, alcanzar la meta y llegar al propósito. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo hizo con señales y maravillas. El pueblo peregrinó con Dios por 40 años en el desierto, pero la mayoría de ellos murieron allí porque no entraron en el reposo. Y entrar al reposo es llegar a la meta, Canaán. Y me pregunto, ¿qué hago yo con salir de Egipto? Que Dios me librara con mano fuerte, ver milagros y maravillas, comer el alimento del cielo, tener su presencia de noche y de día, ver agua brotar de la peña, oír la voz audible de Dios, ver las tablas de piedras que sus dedos escribieron y tantas cosas para al final no entrar? Ellos quedaron en el camino. No entraron en el reposo de Canaán porque no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El hombre maduro piensa en llegar, porque no es correr por correr, es correr para alcanzarlo. No es sembrar, sino sembrar para cosechar. El niño no piensa eso, porque el niño no tiene metas. El niño piensa sólo en el hoy, en pasarlo bien en el instante, en demostrar lo que pueden hacer y en competir. Los niños son competitivos y los que son de la carne son competitivos también. El hombre carnal no prevé nada, pero el que es espiritual, maduro, siempre está pensando en las consecuencias. Y esta actitud es necesaria en la administración de ciertos dones y ministerios en la iglesia. Por ejemplo, el profeta y el apóstol son personas que deben mirar más allá, prevenir, prever, porque están dirigiendo a un pueblo. El que va dirigiendo al pueblo va al frente y debe saber si delante hay un lago o un abismo. Tiene que mirar a dónde una determinada conducta lo va a llevar. Si la iglesia es guiada erradamente, ¿a dónde puede llegar? Por ejemplo, si alguien está profetizando de cierta manera que no edifica, ¿dónde puede llevar eso a la iglesia? Si dejamos esa persona a su albedrío, ¿a dónde vamos a llegar? Si permitimos eso, ¿se crea un precedente y cuál será la consecuencia? El administrador de Dios tiene que evitar los precedentes. Si se lo permite a uno, tendrá que permitírselo a todo el mundo y una excepción mañana se convierte en una regla y esto significa que voy a perpetuar el mal. Hay que aprender a decir no cuando algo no edifica, porque si no lo hacemos, conduciremos a la iglesia al desastre. El que es maduro está mirando más allá, prevé toda consecuencia. Advierte hasta dónde puede ir su vida y su hogar, sus finanzas, su mayordomía y todo lo que administra. Pídele a Dios que te enseñe a subirte al monte y mirar desde arriba a la tierra prometida. No solamente que seas un hombre de unción, sino un hombre sabio, porque muchas veces la sabiduría es más importante que la unción. Con sabiduría puedes hacer el doble de lo que haces con la unción. Las dos cosas son importantes, pero la sabiduría es mejor. La Biblia habla de dos elementos básicos para alcanzar madurez y para administrar efectivamente todo don espiritual. Uno es el amor y otro es la sabiduría. Si creces en estas cosas, serás muy maduro y apto para administrar provechosamente todo lo que Dios ponga en tu mano. Muchos confunden conocimiento con sabiduría, pero son dos cosas diferentes. El conocimiento en el lenguaje de Dios es hacerse uno con él, meterse en él, fusionarse e intimar con el Señor. El que se sumerge en Dios conoce y llega a tener conocimiento de todo lo que tiene relación con él. El conocimiento de Dios lo adquirimos por revelación. La sabiduría es el uso del conocimiento. Es cuando tú, en ciertas circunstancias, sabes usar el conocimiento para provecho, como Salomón hizo con aquellas dos mujeres que se disputaban el hijo. Es saber frente a una situación difícil cuál es la mejor decisión. Es sabio saber decidir. En una decisión sabia intervienen algunos elementos como conocer, tener discernimiento, prever las consecuencias y el temor a Dios. Pero para eso se tiene que haber alcanzado madurez. El que es impulsivo suele equivocarse con frecuencia. El que es reflexivo, aunque luzca lento, será certero. A veces hay que ser ágil, pero no liviano. Nuestra agilidad debe depender de la solución que Dios nos dé, y no correr estando inseguro o sin tener algo de parte del Señor. El hombre carnal actúa por impulso. El hombre espiritual actúa por voluntad de Dios. Actúa por discernimiento. Prevé lo que puede suceder. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pues es lo que nos hará permanecer. Si seguimos observando la conducta del niño, vemos que éste prefiere lo temporal antes que lo permanente, porque piensa solamente en el hoy. Nunca en el mañana. Nota que los niños no tienen conciencia de la importancia de las cosas si no tienen un uso hoy. ¿Recuerdas la conducta de Esaú cuando llegó del campo hambriento y el hermano estaba preparando aquel guisado? Él cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú dijo, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Esa es una persona primeramente profana, pues no aprecia lo espiritual y estaba más interesada en suplir una necesidad momentánea que en tener privilegios futuros. Si analizas en la Biblia a los hombres de fe que alcanzaron gran testimonio en la antigüedad, eran personas que miraban las cosas de lejos. Las saludaban y vivían como si ya las tuvieran. Y por eso fueron justificados, porque la fe es la certeza de lo que se ve. Y la seguridad de lo que se espera. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. Es un triunfo del espíritu y por lo tanto un instrumento de madurez. Veamos ahora cómo se perpetúa la conducta del niño en la predicación. He visto predicadores, evangelistas famosos, en campañas públicas, supuestos a hablarles a los pecadores de Jesucristo, pues ese debe ser el propósito. Pero no lo hacen. Estos les hablaban a las hermanas de la falda, del pelo, en una manera morbosa, como una sátira burlesca. Entonces invocan el nombre de Dios como si el Señor se complaciera en esas cosas. Y el pueblo ignorante lo sigue. Se puede palpar el espíritu contrario al evangelio en esas prédicas, pero cuando el pueblo no tiene discernimiento de espíritu, apoya con un amén todo lo que le predican. Mas la forma correcta de crear una verdadera conciencia acerca del vestir no es haciendo énfasis en lo exterior. Si le predicas constantemente a la gente acerca de la vestimenta, su vida cristiana se convierte en sólo eso. De tal manera que al mirar a los hermanos, su atención se dirige a cómo lucen, cuánto de santidad tienen en su vestir, etc. Y se relega a un segundo lugar el sacrificio de Cristo y al Espíritu Santo. No hay crecimiento. Estos luego se convierten en maestros y hacen lo mismo, de tal manera que el mal continúa. Es posible medir la madurez de la congregación a través del resultado de la predicación. A veces veo hermanas que llegan con ropas descotadas y no se les dice nada, pero con la predicación de madurez, del temor de Dios, de amar, de ser santos, el Espíritu Santo mismo les revela en sus corazones la aplicación de la palabra. Se corrige la deficiencia en ellas sin haber causado ningún pleito o murmuración. Hay personas a las que he tenido que acercarme para aconsejarlas al respecto, porque lo he considerado necesario. Pero cuando voy, se lo digo de tal manera que no se ofenden, sino que dan gracias porque nuestro interés es edificar a esas personas, no destruirlas, ni hacerles daño, ni avergonzarlas. La autoridad debe ser usada para edificación, dice Pablo, no para destrucción. El Señor no me hizo un policía espiritual, sino un pastor que cuida las ovejas y deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Hay cosas que cuando crecemos en ellas nos ayudan a ser fieles en todas las otras, y estas son, amar a Dios y temerle. El temor de Dios es amar el bien y aborrecer el mal, y los que temen a Dios son maduros. Un niño aborrece la disciplina y rechaza a aquel que se la aplica. Salomón dijo, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Y dice, la reconvención es molestal que deja el camino, porque no quiere la disciplina. Y más adelante dice, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. La versión de las Américas dice, la disciplina severa es para el que abandona el camino. Y las dos cosas son verdad, pues cuando una persona deja el camino, la reconvención debe ser más fuerte. Al ver estas dos traducciones, aunque hay una diferencia, noto que las dos cosas son verdad. Al que deja el camino no se le puede amonestar, si es niño, pues se hace enemigo tuyo. Y el escarnecedor evade a la persona que le aconseja y no le gusta estar en su compañía. Por eso entiendo la actitud de personas que sé que me aman y me respetan, pero me huyen. Generalmente ignoro la situación, pero luego cuando me abren sus corazones, ellos mismos dicen, arrepentidos. Solamente de verlo a usted me sentía reprendido. Ninguna disciplina en el presente es causa de gozo, pero cuando la persona madura da gracias porque la supieron conducir. La persona madura ama la disciplina y el consejo. Al cristiano inmaduro no le gustan los mensajes de demandas ni nada que requiera pagar un precio, lo rechaza. Al niño en Cristo solo le gustan los mensajes de ánimo, de fuerza, de estímulo, pero nunca nada que le corrija y eso revela su inmadurez. El cristiano sabe que tiene que ser perfeccionado en todo. En las iglesias donde el vestir es el énfasis, los hermanos no pueden amar porque tienen que ponerse un uniforme para ser aceptados. La relación entre ellos está basada en el vestir y no en el amor. Los énfasis producen un efecto de inmadurez en la gente. Los ministros somos educadores de un pueblo y si les enseñamos la madurez de la palabra, ellos serán maduros y los estamos capacitando para el fruto del espíritu y para vivir los principios del reino en su relación con los demás. La palabra de Dios nos exhorta a amarnos, a preferirnos en honra los unos a los otros, que seamos de un mismo sentir, y a los que se consideran espirituales se les pide que restauren a los caídos con un espíritu de mansedumbre. Cuando se enseña esos principios, la gente madura. Cuando uno enseña principios, éstos permanecen para siempre y no importa el tiempo ni las circunstancias ni la cultura, éstos principios son aplicables a todo tiempo y lugar. Cuando se enseñan bien los principios en el vestir, se debe dar libertad para que esa persona decida cómo lucir. La palabra de Dios muestra que los apóstoles hablaron del vestir de la mujer, pero si analizas el contexto, ellos no prohibieron prendas ni estilos, sino que contrastan lo externo con lo interno. Pedro dice que las cristianas no van a ganar a sus esposos con peinados ostentosos ni prendas preciosas o vestidos costosos, sino que en el ornato de un espíritu afable y apacible que es agradable a Dios. Él dijo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y nombra a Sara como ejemplo de sujeción que llamaba Señor a su marido sin estar obligada a ello por ninguna amenaza. Muchos han interpretado santidad como el no usar ningún tipo de accesorios o colores vivos. Y yo les pregunto, ¿acaso esas santas mujeres que en este contexto los apóstoles señalan como buenos ejemplos no usaban joyas? El criado de Abraham le dio a Rebeca un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. El Señor no tiene problemas con el oro. El altar del cielo es de oro. La Nueva Jerusalén es de oro puro. Sus muros de jaspe y sus cimientos adornados con toda piedra preciosa. Hasta la vara de medir es de oro. Los siete ángeles ciñan sus pechos con cintas de oro. Y Jesús lleva en su cabeza una corona de oro. Estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, el uso del oro o su ausencia en el reino de Dios no implica necesariamente vanidad o humildad, pues se puede poseer una gran fortuna y ser humilde, o carecer de todo lujo y sin embargo andar orgullosamente. El problema no está en el oro ni en cómo se luzca, sino en el corazón. Los apóstoles dijeron que la mujer debe ser modestas, sencilla, decente y sujeta. Por tanto, estos nos hablan de carácter, no de apariencia. La Biblia nos habla de vestidos costosos, pero el énfasis es la distinción. Es decir, la mujer, más que llamar la atención por su vestimenta, se ha de conducir adecuadamente, con pudor y modestia. Realmente el dinero no es el problema, sino la codicia. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Amar las riquezas es avaricia y eso es idolatría. Pero si eres una persona que anda en el espíritu, no hay que hablarle del largo de la falda ni la estrechez del pantalón o la modestia en el vestir, pues todo lo juzgas por el espíritu. Si una mujer, al ponerse un pantalón, nota en el espejo que se ajusta al cuerpo de manera muy provocativa, si ella es madura en el espíritu, pensará en que de esa manera no agrada a Dios y que puede ser una piedra de tropiezo para los hermanos, en especial para aquellos que tienen ciertas luchas, por lo que decidirá no vestirlo. A ella no habrá que decirle nada, a menos que sea una inmadura que haya asimilado la propaganda de lo sexy, que no es otra cosa que convertir a la mujer en un objeto sexual, y prefiere ser valorada por lo que se muestra más que por lo que es. Pero si ella es espiritual, su objetivo no es agradar al hombre, sino a Dios, y en eso se resume todo. Por tanto, es mejor enseñar ese principio que estar formulando leyes. Cuando el amor de Dios entra en la vida tanto de una mujer como de un hombre, ya que eso se aplica a los dos, también hay hombres vanidosos y seductores. No hay que estar detrás de ellos advirtiéndoles ni reconviniéndoles. En nuestra congregación, por ejemplo, cuando una persona recibe a Jesús y luego se bautiza, nunca le hemos dicho a quien no debe adorar, sino que Dios es el único que se debe adorar. Llegan con sus creencias, imágenes, vírgenes y tradiciones, pero luego terminan despojándose de todo eso y reconociendo al Señor como el único digno de adoración. Tampoco hemos dado un estudio contrarrestando doctrinas falsas, porque al ministrar el Evangelio se prende la luz de la verdad y el error se disipa. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabe si algo viene de Dios y no se engaña a sí mismo. Otro énfasis que se usa en la predicación es sobre el dinero. Hay organizaciones que promueven mucho las ofrendas a través de sus prédicas para aumentar sus entradas. Tienen directores de mayordomía a todos los niveles que fomentan el asunto del dinero. Mas el Señor me instruyó que enseñara la mayordomía del dinero en el área personal y no públicamente. Así que opté por, cada vez que una persona se bautizaba en nuestra congregación, darle un estudio de mayordomía con todo el consejo de Dios, diciéndoles, esto se lo vamos a decir una vez. De ahí en adelante usted es responsable delante de Dios de su mayordomía. No se debe estar detrás de la congregación como si fueran niños, agonizando para que den los diezmos, advirtiéndoles que están tomando lo que es de Dios o que se van a empobrecer, etc. Eso es de niños, pues una persona madura, después que se le habla del amor de Dios y se le enseñe el temor de Dios, juzgará correctamente su proceder ante Dios y los hombres. Un día me llamó el tesorero de la organización a la cual en ese tiempo pertenecía y me preguntó, ¿qué plan de mayordomía tienes? Ninguno, le contesté. ¿Cómo? Me respondió sorprendido. Tampoco les hablo de eso públicamente, le dije. Él se asombró y me dijo, ¿entonces cómo es que las iglesias tuyas son las más fieles con sus diezmos? Bueno, le dije, yo les enseño a mis hermanos a amar a Dios, a temerle, a creerle, y ellos le son fieles al Señor en todo. Y les doy este testimonio para que sepan que hay cosas que cuando se madura no es necesario estar repitiendo. Por ejemplo, te tienes que cepillar los dientes, lávate las manos, arregla la cama, echa la ropa sucia en el canasto, etc. Porque el maduro ya sabe lo que tiene que hacer. Es mejor enseñar a una persona para que sea madura y no dictarle constantemente lo que tiene que hacer. Y eso Dios me lo ha confirmado por años. El ministro maduro es un maestro de piedad en todas las áreas. Por eso está apto para poder enseñar a otros. El ministerio no es una profesión titular. El hecho de que estudié teología o me gradué de un seminario o instituto no me capacita para enseñar. Alguien dijo que los títulos de los seminarios no son una garantía de que se es llamado por Dios al ministerio. Primero tenemos que recibir un llamado a la santidad y a la madurez en todo el sentido de la palabra. Madurez es la misma palabra perfección que usa la Biblia tan comúnmente en el Nuevo Testamento. Y no se refiere a impecabilidad, sino a haber alcanzado, haber completado, llegar a lo máximo. Eso es madurez. El propósito de Dios con cada uno de los santos es que todos lleguemos a la perfección en Cristo Jesús. Y todos los cristianos constantemente estamos creciendo en el aspecto de la madurez en todas las áreas. No solamente en el aspecto de la santificación, sino en todo lo que implica la vida del Espíritu, en la administración de los dones, en el ministerio, en todas las funciones de la iglesia, en la adoración, en la proclamación, en el servicio, en la enseñanza, etc. Dios quiere que nos perfeccionemos y maduremos, y debido a que el ministro es un maestro, en el carácter, en el testimonio, en la administración de todas las cosas, tiene que haber alcanzado la madurez para poder impartir. Por eso, se requiere y es tan importante que seamos cristianos maduros. Por ejemplo, puedes tener 80 años de edad y 40 de ser ministro, pero cada vez que actúas en la carne, eres un niño. No importa que seas apóstol, profeta, pastor, maestro o qué función desempeñes en el cuerpo. Si actúas como un niño, eres niño, un carnal, y tienes necesidad de que te enseñe. Alguno, en cualquier momento, puede actuar en la carne y conducirse como un necio, pero esa no debe ser la regla. Cada vez que actuamos como necios y no como sabios, no solamente desagradamos al Señor, sino que hacemos daño a los demás. Dañamos el testimonio y a aquello que representamos como hijos de Dios, porque no solamente somos ayudadores del Señor en el propósito, sino que también somos embajadores. Representamos al Señor en este mundo. Esa es la razón por la que se nos insta en la palabra ser cristianos maduros en 2 Timoteo 3, verso 17, para prepararnos para toda buena obra. En Nehemias 8, versículo 5, dice, Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. También en 2 Crónicas 24, versículo 20, dice, Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? En ambos pasajes dice que estos dos ministros de Dios estaban más altos que el pueblo. Todos los ministros predicamos sobre una plataforma que está unos pies más alto que el pueblo. El propósito de la plataforma es que, al estar a ese nivel, el que hable vea mejor o se haga más visible a los ojos del pueblo a quien se dirige. Yo entiendo espiritualmente que el ministro está en una plataforma más elevada que el pueblo, no en cuanto a rango y jerarquía, sino más elevado en cuanto a responsabilidad y a honra. Por consiguiente, se demanda más de él que del pueblo. Refiriéndose a los sacerdotes, el Señor dice, En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. De acuerdo con la manera en que nosotros vivamos, vamos a representar a Dios, vamos a aportar a favor del testimonio cristiano, vamos a ayudar al testimonio ministerial y vamos a edificar a la gente, pues como dice la palabra, hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La conducta de un ministro constantemente tiene que ser madura. El ministro no puede darse el lujo, como quizás lo haría cualquier hermano de la congregación, de actuar como quiere en un momento dado. A cualquiera se le permite ser un carnal o un niño, pero a un ministro de Dios no, pues si actúa como niño no va a edificar, sino que hará un gran daño. La gente no está esperando que el ministro actúe como un niño, sino como un maduro, debido a la honra que le ha sido dada. El ministerio no es una plataforma para proyectarnos o darnos a conocer, sino un oficio santo para rendir gloria y alabanza a Dios. El Señor debe ser santificado y glorificado a través de los que se acercan a Él. En el lenguaje natural, esta honra se traduciría en posición, pero un ministro no tiene una posición sino una función ministerial que tiene honra por el motivo del llamamiento. Dios es quien llama. Por tanto, el ministro debe actuar a la altura de lo que es. Por eso, en este libro que hemos escrito por voluntad del Señor, este punto es sumamente importante. Y a medida que vamos desarrollando el tema, vemos la gran necesidad que es la madurez cristiana en la vida de los cristianos, pero especialmente en los ministros del Señor. Si observamos la vida natural, el mayor problema entre los seres humanos, a todos los niveles, en todos los ambientes, es el problema de las relaciones interpersonales. Cuando veo la relación entre ministros donde el propósito de Dios se detiene, generalmente es por niñerías. Ellos dicen, fulano no me agrada, no me llevo bien con él, no estoy de acuerdo con este, estoy esperando que esté 100% de acuerdo conmigo para poder trabajar juntos. En fin, muchas cosas que impiden, neutralizan y hacen que la iglesia se obstruya y se detenga el propósito. Y cada vez que veo eso, me entristezco dentro de mí y le digo al Señor, ¿qué sería de la iglesia si estuviera unida? Sería algo glorioso, pues la iglesia estaría santificada y frente al mundo Dios sería glorificado. Pero estamos tan divididos. Es lo mismo que pasaba con los corintios, a quienes Pablo les dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Por qué? Porque había divisiones y grupos. Si traducimos esto al lenguaje de hoy, diríamos, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque veo que hay entre ustedes fracciones, partidismo, de tal manera que uno dice, yo soy bautista, el otro, yo soy metodista, y otro, yo soy pentecostal, y otros, yo soy del concilio tal, de la iglesia tal, no sois carnales. Porque donde hay partidismo hay carnalidad, pues está prevaleciendo el capricho nuestro, como los niños. Veo que en las ciudades los jóvenes forman grupos y pandillas para sentirse protegidos y satisfacer ciertas necesidades juveniles. Y todo es una competencia entre los niños, en el vestir, en el deporte, en lo que está de moda y hasta en la violencia. Por tanto, cuando actuamos así, somos niños, y eso le hace un daño tremendo a la iglesia. La iglesia está dividida en un montón de intereses. Cada uno se afilia al grupo que represente los suyos y a sus criterios. Más veo que en la primera iglesia, cuando había diferencia entre los apóstoles, no dio motivo a ninguna división en el cuerpo. Vemos a Pablo reprendiendo a Pedro duramente en Gálatas, capítulo 2, verso 14, cuando vio que no andaba rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio. Sin embargo, Pedro no se puso tan enojado con Pablo que se fue, hizo un concilio o fundó otra iglesia. No. Pedro siguió en la misma iglesia, amando a Pablo y diciendo al referirse a él, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Posiblemente fue tiempo después, pero se mantuvo unido a Pablo. Asimismo, vemos que Pablo y Bernabé se separaron por un disgusto que hubo entre ellos, pero en esa separación obró Dios soberanamente para cumplir su propósito. Es decir, no hubo división. Y creemos que estos hombres de Dios vivieron el Evangelio, y estamos seguros que ellos siguieron amándose y comunicándose. Y lo deduzco porque Pablo hablaba de Marcos diciendo, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Lo que me indica que si Pablo reconoce a Marcos por quien vino el disgusto con Bernabé, la situación fue resuelta. Amados, somos seres humanos y podemos disgustarnos, y hasta separarnos ministerialmente como estos hombres de Dios. Pero de ahí a enemistarnos con nuestros hermanos al extremo de no hablarles más, eso es de niños. La palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Las divisiones y el partidismo en la iglesia son obras perversas de las tinieblas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que haya situaciones en un ministerio en que ministros no se hablan ni se saluden? Son niños. Y cuando una persona de ese nivel actúa así, el pueblo lo sabe y dice, ¿este será mi líder? ¿Este niño es quien me va a dirigir? Los maduros buscarán la verdad, pero los inmaduros seguirán en incertidumbre y perturbación. La madurez refleja el grado de crecimiento espiritual que posee un cristiano. Las mismas razones que determinan la forma de pensar de un niño en lo natural y lo hacen errar son las mismas que contribuyen a la inmadurez de un cristiano en el aspecto espiritual. Sufre de egotitis aguda, esto es una inflamación del ego, porque al estar concentrado en sí mismo se le hace difícil pensar en los demás. Como el niño ignora, también es una presa fácil de los extraños engañadores. Si una de las necesidades en la iglesia de un niño en Cristo no está siendo suplida o tiene algún disgusto con alguno y encuentra a un extraño que venga con palabras dulces que alimentan su disgusto y apelan a sus emociones, deja la congregación y se aleja sin aclarar el agravio. El cristiano maduro, en cambio, no confía en los extraños y dará más crédito a las palabras de los conocidos. Hablará con la persona o la seguirá tratando de la misma manera y no se hará prejuicios porque, perdona de veras, es maduro. En el ministerio se suscitan situaciones difíciles constantemente que requieren del ministro madurez. Muchas veces tiene que renunciar a sus intereses personales, sentimentalismo, emociones y todo lo que implica la carne. Esta no solamente es lo pecaminoso del hombre, sino todo lo que representa la esfera humana. Por ejemplo, Jesús habla de los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza y otras cosas. Los afanes de esta vida pueden ser el trabajo que pertenece al área adánica, natural y todo lo que es de esta vida y no necesariamente es pecaminoso. No obstante, éste puede convertirse, como lo hace, en un obstáculo para el crecimiento en el espíritu. El trabajo es una bendición. Dios nos manda a ser responsables. Es más, Pablo dijo que el que no trabaja que no coma y les exhorta a no andar desordenadamente y lo repite dos veces. El trabajo es necesario, pero puede ser un obstáculo para la vida cristiana cuando ocupa el lugar de lo espiritual. Y si tú, que vives por el espíritu, le das más importancia al trabajo que a lo espiritual, estás actuando como un niño porque no andas según el espíritu, sino que actúas según la carne. Si tu preocupación es trabajar afanosamente para poseer, para ahorrar a costa de sacrificar lo eterno, entonces tu corazón no está en lo espiritual, ni tu fe en Dios como proveedor. Tarde o temprano esta actitud tendrá una trascendencia fatal en tu vida espiritual. Como hemos visto, tenemos que ser primeramente cristianos maduros y luego ministros maduros. No nos guiemos por los apetitos de la carne, las emociones o los caprichos. Seamos siempre reflexivos y busquemos en nuestro interior la voluntad del Espíritu Santo que vive en nosotros. No perdamos de vista que tenemos un niño dentro de nosotros que se llama Adán. Los niños cuando hacen una travesura se esconden, así como Adán se escondió de Dios después de haber pecado. Cuando le llamas a un niño la atención, éste transfiere la culpa, se la echa a otros. Lo mismo hizo Adán. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vemos a Eva como una niña creyéndole más a una serpiente que a Dios. La serpiente era extraña. En cambio, Dios era su conocido. Sin embargo, creyó más al extraño que al padre. Sus ojos se dejaron seducir y vio el árbol, bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La carne es traicionera y engañosa. El primer Adán se escondió y echó a otro la culpa, pero el segundo Adán, Cristo Jesús, no culpó a los demás, todo lo contrario. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús asumió la responsabilidad y tomó la culpa por nosotros para que hoy seamos inocentes. Mientras Adán se escondió porque le tenía miedo a Dios, Jesús, llegado el tiempo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Adán, cuando vio que estaba desnudo, se hizo un vestido, figura de su propia justicia. Mas Jesús, reconociendo a Dios por sobre todas las cosas, dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, amado, y si Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas, vivió así, cuánto más nosotros que somos criaturas debemos depender en todo de Dios. Reconozcamos nuestros errores cuando fallemos. No ocultemos nuestras equivocaciones porque nos hacemos anatema delante de Dios, de manera que se cumple en nosotros la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. David dijo, Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios es santo, y nosotros somos su morada en el Espíritu. La conducta madura es la conducta perfecta, la que vivió Jesús, la vida que vivieron los apóstoles, la vida en el Espíritu. Los discípulos, mientras estaban en la carne, se disputaban el primer lugar. Cada uno luchaba por ser el más amado. También querían saber lo que pasaría en la vida de otros, pero cuando entre ellos fue derramado el Espíritu Santo, estuvieron unánimes juntos y todas las cosas las tenían en común. Debemos ser cristianos maduros, ser un testimonio a la iglesia, un testimonio al mundo. Renunciemos a todo lo que sea de niño, como dice la palabra. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y la palabra dejé significa abolir, es decir, abolí lo que era de niño. Me deshice y renuncie a todo eso, porque ahora soy maduro. Tengo el Espíritu Santo y ando en el Espíritu. Así tendremos la conducta de Dios y andaremos en ese nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amado, pídele madurez a Dios. Que esta palabra pase de tus oídos al corazón y del corazón a la conducta. Que venga el viento fuerte del Espíritu y deshaga en ti todo lo que es de niño, y todas las obras infructuosas de la carne y de las tinieblas sean reprendidas para que habite Cristo por la fe en tu corazón. Que habite en ti la plenitud de Aquel que todo lo llena, el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y buenas obras. La madurez es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por tanto, tenemos que pensar y actuar como maduros. El Señor desea que en todo seamos hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús.